Gracias. 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 Ocho. Ese dato que hemos conocido hoy, de afiliación nueva a la Seguridad Social, es decir, en un año, marzo sobre marzo, está creándose empleo en España casi 600 mil nuevos afiliados a la Seguridad Social, es el que da sentido, junto a la caída del paro, a toda la política presupuestaria a toda la política económica que viene realizando el Gobierno de España. Y esa es la orientación de este presupuesto. Es un presupuesto para que continúe esa creación de empleo, para que sea posible que alcancemos esos 500.000 empleos, prácticamente entre 475.000 y 500.000 empleos nuevos en términos de contabilidad nacional, en términos de encuesta de población activa. Y eso solo será posible si persistimos en estas políticas, políticas que traen más recursos, políticas que también comprometen la nueva recordación con la reducción del déficit público, políticas que cumplen compromisos, compromisos europeos, que significan volver a este año a que el conjunto de las Administraciones públicas consigan el objetivo de déficit del 2,2%. Entonces, estos presupuestos, que ahora les vamos a describir, como es habitual en esta rueda de prensa, en esta presentación pública, lo que decían, en definitiva, es que no son presupuestos que únicamente su aprobación dependa del grupo parlamentario que apoya directamente a este Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, hoy también pero aquí suficientemente bien representado. Y también podían estar otros grupos políticos. Esto es una audiencia abierta, pero bueno, ya se las iremos presentando y convenciendo a los otros grupos políticos. Pero quiero decirles que, además de ese apoyo del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno recaba el apoyo de los otros grupos políticos de esta Cámara y ellos son los que tienen que ir haciendo público ese apoyo de aquí a lo que es el transcurrir de la tramitación, el periodo normal de la tramitación y, en concreto, a finales del mes de abril, cuando tengamos, supongo que habrá enmiendas a la totalidad también, porque eso forma parte del mismo ser de la política, del debate parlamentario y del contraste de opiniones. Pero en el caso de que las haya, pues serán debatidas a final de mes y el Gobierno lo que recabará serán los apoyos suficientes para que estos presupuestos puedan aplicarse en España y, de esa manera, también estos presupuestos hagan una gran contribución a la estabilidad política de nuestro país, a la estabilidad política que es la base de la recuperación económica, de la continuidad de la recuperación económica y del crecimiento económico y del empleo. Por tanto, estos presupuestos tienen un gran valor político y, desde esa seguridad y de esa confianza, el Gobierno recabará el apoyo de los otros grupos parlamentarios que representan a la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados. Vamos a explicarles, vamos a hacerlo, una explicación que va a ser larga en la que van a participar los miembros de la dirección del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como es también habitual, y luego nos haremos también la correspondiente sesión de preguntas sin prisa, porque tenemos tiempo para ir explicando, pero también les recuerdo que serán los diferentes ministerios, los que los diferentes departamentos ministeriales, los que a lo largo incluso del día de hoy, algunos de ellos, pero a lo largo de los días siguientes, irán explicando el contenido de sus presupuestos de los departamentos. Entonces, una explicación general sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Bueno, empezamos el cuadro económico, el escenario económico, es el escenario que ya fue presentado después de la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros de la Senada Posada, por el ministro de Economía, Industria y Competitividad, y es el cuadro que lo que viene a resumirnos es que España, en el año 18, puede volver a tener un crecimiento económico del orden del 2,7% en términos reales, que en términos nominales, como luego nos aparecerá, porque aparece el defractor del PIB, sería un crecimiento del 4,3%. Es un crecimiento equilibrado en el sentido de que permitirá que España, como ahora lo veremos en el siguiente gráfico, realmente es un crecimiento que compatibiliza la posición financiera de nuestro país. España seguirá teniendo una capacidad de financiación frente al resto del mundo, como expresa la gráfica, el gráfico, la línea azul, que es la que representa esa capacidad de financiación frente al resto del mundo y que, como ven, cruza claramente el cero a partir del año 12 y estamos, por tanto, desde que gobierna el Partido Popular, estamos registrando esta capacidad de financiación frente al resto del mundo sin necesidad de devaluación, entre otras cosas porque la devaluación es imposible y cuando hemos tenido en el pasado capacidad de financiación frente al resto del mundo venía de la devaluación de nuestra moneda. Hoy somos euro y, por tanto, hemos sabido generar, la sociedad lo ha hecho, los agentes económicos y sociales lo han hecho, posible que tengamos esta capacidad de financiación que, como ven, para que continúe en el futuro, si hiciéramos una proyección de esta gráfica azul hacia el futuro, necesitaría que corrigiéramos el déficit, que es la barra roja final, porque a medida que vamos corrigiendo el déficit, pedimos ya que el sector privado no tenga que tener tanto superávit frente al resto del mundo. Y, por tanto, la obligación de nuestras administraciones públicas es seguir reduciendo el déficit para garantizar que este equilibrio económico que nunca antes había registrado en nuestra historia porque nunca habíamos crecido con tanta calidad, como es el registro del crecimiento económico sobre demanda interna y con capacidad de financiación frente al resto del mundo, continúe en los años próximos. Luego, ahí ven, en los siguientes gráficos, ven ya lo que significa y la relación tan positiva que existe, sobre todo en el segundo, entre esa capacidad de financiación del resto del mundo y la reducción de la tasa de paro. España ha bajado su tasa de paro 10 puntos porcentuales y, aún así, seguimos teniendo una tasa de paro muy alta, inadmisible. Pero quiero decirles que realmente podemos y debemos aspirar a que esa tasa de paro al final de la legislatura se haya reducido muy sustancialmente, como ven que está ocurriendo cuando tenemos esa capacidad de financiación frente al resto del mundo. La otra es lo que podemos llamar la política de desapalancamiento económico, que también es el otro gran apoyo de la calidad del crecimiento económico y que tiene todo que ver con la política tributaria que hemos ido aplicando desde el año 2012. Fue a finales de marzo del año 2012, a través del decreto ley, que regulamos la limitación de la deducibilidad en la base, en la declaración del impuesto sobre sociedades, de las grandes contribuyentes, los gastos financieros, esa limitación de gastos financieros, junto al cambio de la amortización, pues derivaron en que, como ven, la política de desapalancamiento ha provocado que en el sector de empresas no financieras haya caído ese desapalancamiento, haya sido tan profundo como están viendo en este gráfico, en el gráfico, en el segundo, digamos, en la gráfica roja, donde ven que realmente es espectacular que se haya, en las sociedades no financieras, el desapalancamiento haya sido entre el último trimestre del 2011 hasta el tercer trimestre del 2017, de 267.000 millones de euros, lo cual, junto a las familias, el desapalancamiento de las familias lleva a un desapalancamiento de 451.000 millones de euros. También esto ha facilitado que haya una capitalización bursátil, que se ve perfectamente cruzada, como los mercados devuelven el desapalancamiento en capital y como eso permite la financiación de nuestra economía y la financiación exactamente de las sociedades no financieras. El siguiente es la relación, también es ya conocido, es el relativo a los objetivos y al alcanzar los objetivos de déficit público que tan importantes son en estos escenarios que acabamos de resumir. En la gráfica lo que hace es resumir unos escenarios económicos de lo que depende el bienestar de todos. Y, como vemos, la consecución del objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas para el año 2017, pues lo que permite es reducir el déficit de nuestras administraciones desde el año 9, perdón, del 9-3 del año 11 hasta el 3-0-7, lo cual hace que realmente la reducción del déficit público no es que sea compatible con el crecimiento económico, sino que es el reflejo de la política presupuestaria que impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso España crece y por eso España crece estos últimos años por encima de la media europea. España crece porque está haciendo la reducción del déficit de las administraciones públicas y está haciendo una política presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas de gasto y de ingreso público que es causa del crecimiento económico y de la creación de empleo. Y la deuda pública, que también en el año 2017, se reduce hasta el 98,3, después de que en el año 2014 estuviera en el 100% del PIB. La reducción de la deuda viene también conformada, facilitada por el propio crecimiento económico. Un país debe más o menos en función del nivel de riqueza que tiene ese país, que es el nivel que mide el Producto Interior Bruto. Por tanto, lo que estamos viendo es que España está reduciendo esa deuda y esa es la política que tiene que seguir los próximos años. Bueno, reducción hasta la extinción del déficit de nuestras administraciones públicas y también reducción de la deuda sobre Producto Interior Bruto. Y en ingresos y gastos, pues lo que vemos en la política que está haciendo el Gobierno, que, por cierto, es la misma que hizo desde el año 96, esto también está ahí, la serie arranca del año 96, en términos de gasto y de ingreso total, la política que hemos hecho desde los gobiernos del Partido Popular, en nuestras dos épocas de gobierno, es reducir la participación del gasto total de las administraciones públicas en el Producto Interior Bruto y mantener un nivel de recaudación sobre el Producto Interior Bruto, total de los ingresos de nuestras administraciones públicas, en torno al 38%, 37,6%, 38%. Las políticas que hemos hecho han sido, cuando teníamos más recaudación, hacer bajada de impuestos, reformas tributarias, que vuelven a ser una inyección económica para continuar con el crecimiento económico, para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero la política es la que vemos ahora que estamos haciendo, en el año 2017. Esa política lleva a que el total de las administraciones públicas tenga un gasto del 41% sobre el Producto Interior Bruto, cuando en el año 11, en el año 10, en el año 9 llegó a estar en el 46%, 45%. Y ahora lo hemos bajado hasta el 40% y con ingresos totales que son del 38,3% en el año 2018 y que vienen a ser, como ven, superiores a los del año 11, donde los ingresos totales eran el 36%. Los gobiernos socialistas lo que se les ocurrió fue que se les cayó los ingresos totales sobre PIB, llegaron a perder entre 6 y 7 puntos de Producto Interior Bruto y ahora hemos recuperado estos ingresos hasta estos niveles que son los que el 38%, que, como ven, son los ingresos que teníamos antes también en nuestra anterior etapa de gobierno. Y, por tanto, la política presupuestaria que estamos haciendo es la misma que llevó entonces a España a un crecimiento económico, a la creación de los 5 millones de puestos de trabajo que fue durante nuestra anterior etapa de gobierno y a la desaparición del déficit público y ahora está permitiendo la salida de esta crisis, la peor crisis económica de nuestro país, una crisis que ha llegado a destruir 3.800.000 empleos. Ahí, en la última de las filas del cuadro numérico, tienen el PIB nominal, que, como ven, para el año 2018 el PIB nominal crecerá en torno a ese 4,3%. O sea que, aunque tengamos, estemos programando, estemos previendo en el cuadro macroeconómico un escenario del 2,7 que es inferior al del año anterior, pero, en términos de PIB nominal, estamos estimando un PIB nominal del 4,3%. Eso es lo que hace que podamos decir que vamos a mantener una recaudación tributaria creciendo al menos igual que el año pasado, donde el crecimiento nominal fue del 4%. Por tanto, he visto al secretario general del Partido Socialista, doctor en economía, dando estas cifras y se equivocó, se equivocó, porque dijo que cómo podía crecer más la recaudación si crecía menos el PIB. No, es que crece la recaudación en función del PIB nominal o del PIB real, pero, bueno, no pasa en las mejores familias y en la mejor educación. Y, por tanto, esto es lo que pasa cuando se confunden los términos de las relaciones económicas y por qué no hay recortes en este presupuesto. Este presupuesto, ahora veremos, el gasto aumenta, pero no aumenta tanto como la actividad económica nacional. Entonces, no otra. Hay recortes, no hay recortes. Crece menos que crece la economía. Tampoco es tan difícil de entender. Y, por tanto, llamar recorte a un crecimiento menor que otro crecimiento, pues, en fin, los dos crecen, ¿no? Uno crece menos que otro. Entonces, no es tan… Es complejo, pero, en fin, yo creo que esto, si resolvemos estas cosas, hasta conseguiremos más apoyos políticos, ¿no? Esta es la política que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, que no son recortes, que es moderación en el crecimiento del gasto, pero dándole mayor gasto a las capas sociales que más dependen del gasto público porque no son capaces de tener otro tipo de renta. Por ejemplo, personas mayores. Por ejemplo, personas que han perdido su puesto de trabajo. Personas que han perdido su puesto de trabajo por enfermedad. Personas que puedan estar en situación, por haber sufrido violencia de género, pero en situación, por tanto, de debilidad. Eso es lo que se hace en estos presupuestos. Y no recortan, no recortan. Insisto en este argumento porque parece bastante claro, ¿no? Es bastante fácil de explicar, pero no digan que recortan el estado de bienestar en absoluto, porque está creciendo toda la financiación del estado de bienestar. Y ya, por último, en mi intervención, porque dejaré paso a las explicaciones de los secretarios de Estado y de la Secretaría General de Financiación para que expliquen el resto, pero es ahí este que es el agregado de la política presupuestaria, el gasto por funciones, que, como ven ustedes, en la función 10, protección social, el gasto programado para el conjunto de las administraciones públicas, a partir de los presupuestos, de las cifras de estos presupuestos, ascendería en el total de la función 10. Esto es lo que gasta el estado. El estado, entendido por el conjunto de todas sus administraciones, no por la Administración General del Estado. Entonces, en la función 10, el estado gastará en protección social 192.794 millones de euros, que si lo comparan con la cifra del 2007, eran 138.843 millones de euros. Por tanto, estamos ahí hablando de unas diferencias muy notables, muy cercanas a casi 60.000 millones de euros. Y eso es lo que ha crecido, en época de crisis, la protección social en nuestro país. Ahí están las pensiones, como ven, ahí está el desempleo, ahí están otras pensiones, el conjunto de esa protección social. Y en educación y en sanidad, como ven, estamos volviendo, en sanidad está la cifra, en salud, serían 69.258 millones de euros, lo que estamos estimando, frente en el año 2017, estábamos diez años antes en 67.292. ¿Qué ocurre? Que hubo una financiación autonómica por medio que dio más dinero a las comunidades autónomas y más déficit público para todos y más destrucción de puestos de trabajo. Eso es lo que ocurre en las siguientes cifras. Y ahora estamos recuperando los niveles del 2010, gastamos dos mil millones más en sanidad que en el año, hace una década, pero reduciendo el déficit público de nuestras administraciones territoriales al nivel, como saben, hemos presentado del 0,3%, sin déficit, ¿no?, como entonces, así. Lo que se hacía entonces era darle más dinero a la sanidad, pero en realidad no se pagaban las facturas, ¿no?, era el otro sistema. Entonces, otro sistema de gobernar y de hacer una gestión pública que lo que hacía, por supuesto, era colapsar financieramente a nuestro país. Bueno, y luego, y en el resto, pues ahí tienen la distribución de los grandes gastos de todas las administraciones públicas, servicios públicos generales, la defensa nacional, que, por cierto, estamos gastando una cantidad, como ven, muy parecida a la que gastábamos hace diez años, tanto estas interpretaciones de que ahora resulta que también la izquierda radical ha encontrado que en España tenemos gasto de defensa, también, sí, sí, claro, de los más eficientes del mundo. Llevamos prácticamente una década con el mismo gasto de defensa, que realmente es un gasto absolutamente fundamental para los españoles, como lo es el de orden público y seguridad, donde también ahora entraremos en alguno de esos detalles, pero, como ven, lo que estamos gastando como país es un orden de magnitud muy parecido a lo que fue hace diez años y en asuntos económicos hemos bajado, pero precisamente por la protección social, para favorecer la protección social. Protección del medioambiente, vivienda y servicios comunitarios, y luego salud, educación, actividades recreativas, cultura y religión y protección social. Y el gasto total en porcentaje de PIB, sin ayuda financiera, y, en definitiva, el gasto, como ahora tendremos ocasión de insistir, el gasto social, la importancia del gasto social en el total del gasto que realizan nuestras administraciones públicas. Paso la palabra al secretario de Estado de Presupuestos y Gastos para que continúe la explicación. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a todos por atender a las informaciones que damos desde el Ministerio de Hacienda referidas a los presupuestos generales del Estado del año 2018. Como acaba de explicar el ministro, los presupuestos generales del Estado tienen dos ejes fundamentales. El primero de ellos es propiciar el crecimiento económico y el segundo de ellos es que ese crecimiento económico alcance a todas las capas de población y, especialmente, a aquellas que, al no estar recibiendo sus rentas directamente del mercado, dependen de los presupuestos para poder participar de ese crecimiento económico. Para conseguir incentivar el crecimiento económico, los presupuestos hacen dos cosas. En primer lugar, continúan la senda de reducción de déficit público, una senda fundamental para proteger la creibilidad de la economía española, aumentar la creibilidad de la economía española. Ahora, quedan ya atrás los tiempos en que la prima de riesgo llegaba a alcanzar los 500 y 600 puntos básicos, en que la deuda española no era creíble. Ahora mismo está cotizando por debajo de los 70 puntos básicos. Solo en el último año ha pasado de 120, 130 a 70. Y esto, en última instancia, lo que significa es hipotecas más baratas, préstamos a pequeñas y medianas empresas, posibilidad de creación de empleo, posibilidad de expansión de negocios. Y tiene su base en la creibilidad de la deuda pública, porque si los inversores no están dispuestos a prestar barato al Estado, no le están dispuestos a prestar barato a nadie. Así que el primer objetivo del presupuesto sigue siendo la reducción de déficit público. El segundo pilar para impulsar la actividad económica, para impulsar el crecimiento, es que en el margen que se va creando dentro de los presupuestos, se hace una apuesta decidida por la política de investigación y desarrollo, y por la política de inversiones y de educación, que significa incremento de la productividad de la economía española y, por lo tanto, crecimiento a largo plazo. Siendo este el primer pilar fundamental, el segundo, como veremos, viene destinado fundamentalmente a que los beneficios del crecimiento económico, las mayores rentas que se perciben como consecuencia de la creación de empleo y de la actividad, lleguen a todas las capas sociales, y especialmente a pensionistas y empleados públicos que dependen directamente de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo se consigue abrir espacio para estos apoyos adicionales que en el pasado han sido más difíciles dar, dado las circunstancias económicas, y que a medida que vamos creciendo y a medida que vamos creando empleo se va abriendo este espacio? En primer lugar, porque ya llevamos cuatro años de crecimiento consecutivo importante y esto va permitiendo consolidar las cuentas públicas y crear un espacio que antes no existía. Y, en segundo lugar, porque al ir cumpliendo los objetivos de déficit público, cada vez la senda de ajuste es un poco menos exigente. Para que hagamos una idea, en el año 2017, el déficit público tuvo que pasar, en nuestra senda comprometida con las autoridades europeas, del 4,5% del PIB al 3,1. En definitiva, tuvimos que bajar el déficit público 1,4 puntos sin ayuda financiera 1,2. Esto, en términos de euros, significa 14.000. El déficit público se redujo en más de 14.200 millones de euros en el año 2017. Para conseguir el objetivo del 2,2, que es el que tenemos fijado este año, tenemos que hacer una reducción de 10.000 millones, cualquiera un margen importante ahí que antes no existía y que solo se consigue por haber cumplido el objetivo en los años anteriores. A esto hay que añadir, lo ha mencionado el ministro, un crecimiento del PIB nominal algo superior al que esperamos en el año 2017 y todo ello, junto, permite ir impulsando políticas que están en la esencia de la política económica que se ha desarrollado en estos años, pero que se pueden acentuar en el año 2018 frente a los años anteriores. El primer cuadro que tienen aquí muestra cuáles son las grandes cifras de los presupuestos de la distribución de gasto del Estado. Hay que tener en cuenta que el conjunto del gasto de las Administraciones públicas en España alcanza los 480.000 millones de euros, 170.000 lo gastan las comunidades autónomas, casi 70.000 las corporaciones locales, 120.000, 130.000 el sistema de seguridad social y el resto, esos 154.000 millones de euros, es lo que gasta el Estado y que es objeto fundamental de la ley de presupuestos que presentamos hoy en la Cámara. De esos 154.000 millones, 34.000 van destinados a las comunidades autónomas y corporaciones locales como parte del sistema de financiación. El sistema de financiación tiene una parte de participación en los ingresos, luego la secretaria general se lo explicará con detalle, pero hay una parte, una serie de fondos que se aportan desde los presupuestos, lo cual supone en total, que supone en este año, 34.602 millones, mil millones más que el año anterior, 904 más que el año anterior. Restadas estas cantidades de los 154.000 millones, tenemos el límite de gasto no financiero del Estado, que son 119.864 millones de euros, casi 1.500 millones más que el año pasado y que fue el techo de gasto que ya se informó a la Cámara en el mes de julio del año pasado y con el que se han elaborado los presupuestos generales del Estado. Teniendo en cuenta la evolución de intereses de la deuda pública y hemos sido prudentes en su presupuestación y, al mismo tiempo, los gastos de otras entidades no ministeriales, el total del gasto no financiero de ministerios se sitúa en 53.111 millones de euros, es decir, 810 millones más que el año anterior. Si de ahí deducimos las aportaciones al sistema de seguridad social, fundamentalmente son las pensiones mínimas y los complementos a mínimos que se pagan desde los presupuestos en las pensiones de seguridad social, el gasto disponible alcanza los 39.397 millones frente a los 37.204 del año pasado, que incluye transferencias a comunidades autónomas por distintos conceptos, de tal manera que el neto para los ministerios se alcanzaría en los 37.776 millones de euros, que incluye políticas activas de empleo. Por hacernos una idea, por lo tanto, el gasto total de los ministerios es menos del 10% del total del gasto público, porque la mayor parte del gasto público lo ejecutan, por un lado, las comunidades autónomas y, por otro, el sistema de seguridad social a través de pensiones y gastos de desempleo. El resumen del gasto de los presupuestos consolidados, las cifras que voy a dar a partir de ahora en nuestras próximas láminas son presupuesto consolidado de Estado y seguridad social, para que tengamos una idea clara de cuál es el conjunto de gasto destinado a las distintas políticas. Como vemos, el total del gasto social asciende al 56%, transferencias a otras administraciones públicas el 14%, pero hay que recordar que de este 14% un porcentaje muy elevado también lo gastan estas administraciones públicas en gasto social, porque la mayor parte van destinadas a educación, sanidad y gasto social, que es más del 80% del gasto de las comunidades autónomas. A intereses de la deuda va destinado el 9% y el resto de políticas de gastos el 21%. Por lo tanto, nos encontramos, como no puede ser de otra manera, con el presupuesto más social de la historia y tiene que ser así, porque el incremento de gasto en pensiones y el incremento en gasto en dependencia, gastos sociales y financiación a otras entidades, a otras administraciones que también se lo gastan en gasto social, hace que el gasto social es realmente la única partida que crece de manera importante en los presupuestos generales del Estado. Si vamos a la lámina siguiente, por las distintas políticas, en estas cifras se van a ir reflejando los objetivos de la política presupuestaria que les acabo de mencionar. En primer lugar, vemos como el gasto más importante es el gasto en pensiones, que aumenta en casi 5.000 millones de euros, suponen el 40,9% del total de las políticas de gasto, del gasto consolidado entre el Estado y Seguridad Social y crecen un 3,7%. En números redondos, hay un crecimiento de 4.000 millones de euros por la incorporación de nuevos pensionistas al sistema de Seguridad Social y otros 1.000 millones adicionales, un poco más de 1.000 millones adicionales, como consecuencia de los incrementos retributivos a las pensiones más bajas que ya se presentaron en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y que, en esencia, supone un incremento importante de las pensiones mínimas, de las pensiones de viudedad y de las pensiones que están situadas entre las pensiones mínimas y el mínimo exento de IRPF, al que hará referencia posteriormente el secretario de Estado de Hacienda. Por lo tanto, se ha hecho desde el punto de vista del gasto un esfuerzo muy importante en el margen que tenía el conjunto de Administraciones para mantener la senda de consolidación fiscal. Dentro del hueco que teníamos, dentro del margen que teníamos, la principal partida, el principal destino ha ido dirigido hacia los pensionistas, tanto a través de la rebaja del IRPF en la parte de ingresos como en la parte de gastos, incrementando pensiones mínimas en un 3%, elevando las pensiones de viudedad en su base reguladora en un 2%. Se ha hecho un movimiento simétrico también en clases pasivas y con incrementos adicionales de las pensiones entre el 1% y el 1,5% de las pensiones situadas entre las mínimas y el mínimo exento de IRPF. Otras prestaciones económicas se elevan en un 6,5%. Esto se debe fundamentalmente a un incremento importante en los gastos de dependencia de 46 millones de euros para el nivel mínimo de dependencia, hasta alcanzar los 1.401 millones de euros. También se dotan 40 millones en actuaciones de prevención integral de la violencia de género, como parte de los 80 millones que va a poner la Administración General del Estado, que van a poner los ministerios en la lucha contra la violencia de género. Y también se incluyen en los presupuestos generales del Estado una dotación de 20 millones de euros para las personas afectadas por la talidomida. Por primera vez en los presupuestos se recoge una partida específica para hacer frente a este problema. En fomento del empleo aumenta en un 3,9%. Se debe fundamentalmente al incremento de bonificaciones a la contratación en 110 millones de euros de la formación profesional y de las asignaciones a centros especiales de empleo. Las bonificaciones han tenido un resultado muy importante en términos de creación de empleo, especialmente para jóvenes que buscaban su trabajo por primera vez o desempleados de larga duración. Y por ello hemos hecho un esfuerzo adicional en esta política. También en el fomento del empleo se incrementa la ayuda para la renta activa de inserción para las víctimas de violencia de género en 7,4 millones de euros. La política de desempleo disminuye en 3,4 millones de euros, consecuencia de la creación de empleo. Cada vez, afortunadamente, es menos necesario ir dotando al servicio público de empleo de fondos para hacer frente a los gastos de desempleo que se han reducido de manera muy importante. Hay que recordar que en el punto álgido de la crisis los gastos por desempleo superaban los 30.000 millones de euros y ahora están presupuestados en cerca de 17.000. Y en esta política se incluyen 500 millones para la ayuda complementaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que van a suponer 500 millones financiados en su mayor parte por el Fondo Social Europeo para permitir una retribución a aquellos jóvenes que se estén formando para encontrar un puesto de trabajo o para mejorar su puesto de trabajo. Se consolida la política de vivienda que mantiene una dotación de 425 millones de euros de forma que las actuaciones de protección y promoción social alcanzan el 53% del gasto total de las políticas y tienen un incremento del 2,8%, incremento que sería muy superior de no tener la reducción en los gastos de desempleo. En las actuaciones de la producción de bienes públicos de carácter preferente, es decir, sanidad, educación y cultura, en el caso de la sanidad se produce un incremento en las políticas del 3,9% debido fundamentalmente a las mejoras en el mutualismo administrativo y en las mutuas colaboradoras de seguridad social, a recordar que la mayor parte del gasto sanitario lo realizan las comunidades autónomas. El gasto sanitario que se refleja en los presupuestos generales del Estado es relativamente pequeño, directamente, indirectamente, a través del sistema de financiación si, por supuesto, los presupuestos que analizan o la recaudación tributaria se canaliza a través del sistema de financiación autonómica. En cuanto a educación, el presupuesto también crece de manera importante, un 3%, fundamentalmente, con el aumento en 50 millones del programa de becas, 30 millones de carácter general y 20 millones destinadas a décadas de excelencia. Se impulsa también el refuerzo educativo, se incorporan nuevas dotaciones a la formación profesional dual, partidas de impulso de la formación por total de 43 millones de euros y, nuevamente, el gasto en educación del Estado fundamentalmente es un gasto en becas. El resto del gasto de educación lo realizan fundamentalmente en las comunidades autónomas. Para que se hagan una idea, el gasto de educación del Estado solo representa menos del 6% del gasto total que se realiza por parte del conjunto de las Administraciones. En cultura, también hay un crecimiento importante del 4,4%, especialmente con dotaciones a museos y actividades deportivas y al patrimonio histórico nacional. A estas cantidades habría que añadirle la rebaja del IVA del cine que, no lo dirá el secretario de Estado de Hacienda, pero está estimada alrededor de los 70 millones de euros. El total de gasto social, sumando a las actuaciones de protección social y promoción social, junto con la producción de bienes públicos de carácter preferente, como les he mencionado, se sitúa en el 55,6% del conjunto del gasto consolidado con un incremento del 2,8% sin desempleo del 3,5%. Hay que recordar que el gasto en su conjunto de los presupuestos crece en el 1,3%. Ese es el incremento del techo de gasto. Por lo tanto, estamos triplicando el crecimiento del gasto social respecto a lo que crece el conjunto del gasto del Estado y Seguridad Social. En cuanto al resto de políticas de gasto, en justicia hay un incremento también importante del 3,2%, en el cual hay partidas importantes dedicadas a violencia de género, 13,6 millones de euros. Se incrementa en un 33% la justicia católica y se consolidan los 100 millones de euros que se destinaron en el ejercicio 2017 a la modernización del servicio público de justicia. En defensa hay un incremento del 6,9%, derivado por una parte de algunas inversiones de material necesaria para la protección de nuestras fuerzas armadas, especialmente en el exterior, y por el incremento del número de operaciones que se realizan en las operaciones de mantenimiento para la paz. En Seguridad Ciudadana hay un incremento del 6,4%, que aquí incluye una partida muy importante para la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas. Se aumentan también en 26 millones las partidas destinadas a seguridad dual y 43 millones las dotaciones para violencia de género. El Ministerio del Interior tiene un papel fundamental en la prevención y lucha contra la violencia de género y absorbe casi el 50% o más del 50% de las dotaciones que a estas partidas se destinan en estos presupuestos. En política exterior, se realiza un crecimiento del 3,9%, prácticamente todo ello en el programa de cooperación al desarrollo que sube un 8% en 42 millones de euros. En el resto de políticas se mantienen los apoyos a los distintos sectores económicos, pero destaca especialmente los apoyos en industria y energía que crecen en el 6,2%, con 300 millones de euros destinados a convocatorias para el fomento de la eficiencia energética y energías renovables. Por una parte, tienen como misión financiar la utilización de fondos FEDER para la instalación de nueva energía renovable y, en segundo lugar, aprovechando que el cambio de criterio contable en Eurostat respecto a la inversión pública de eficiencia energética se pretende dar un impulso a la renovación en eficiencia energética a todos los edificios de la Administración pública. Y para estas dos cuestiones se han destinado 300 millones de euros. 50 millones de euros a las ayudas de movilidad energéticamente eficiente y sostenible y 150 millones de euros para el apoyo de la industria electrointensiva. En subvenciones al transporte hay una subida del 5,4%, especialmente para mejorar la conectividad de la España no peninsular con la España peninsular. Y en infraestructuras un crecimiento muy importante del 16,5%, con una dotación de 5.676 millones de euros, lo que supone un incremento de 800 millones. Entre ellos destacan 120 millones adicionales para la creación de nuevas carreteras, 455 millones de nuevas inversiones de ferrocarril y 73 millones para inversiones adicionales en obra hidráulica. Este es otro de los capítulos en que se ha hecho un esfuerzo especial en estos presupuestos para impulsar el crecimiento económico y la productividad de la economía española a la que hay que añadir los esfuerzos que, en materia de implantación de redes digitales, permitirán a España seguir progresando en su dotación de infraestructuras para, de esta manera, incrementar la productividad de la economía y seguir creando empleo. En investigación, desarrollo e innovación hay un incremento del 8,3% en 542 millones de euros, incluyendo becas para traer a nuestros investigadores que están en el exterior y quieran volver a España las becas Beatriz Galindo con una dotación de 10 millones de euros. Por otra parte, la deuda pública, a senso contrario, se produce una reducción de 620 millones de euros respecto a lo que se presupuestó el año anterior como consecuencia de la mejora de la calidad crediticia de España. Hay que recordar cómo las agencias de rating están elevando continuamente la calidad de la deuda española, reflejo de la política presupuestaria y reflejo del cumplimiento de los objetivos y esta mejora de la calidad crediticia se va traduciendo en que el coste de la deuda pública cada vez nos cuesta un poco menos. Hemos hecho una presupuestación prudente de los gastos de intereses que nos permite pensar que al menos esa reducción va a superar los 600 millones de euros. Si vamos a las secciones de los ministerios, verán esto mismo reflejado, pero por ministerios. No todas las políticas las realiza un único ministerio. La política de infraestructuras se concentra en el Ministerio de Fomento, pero también hay en Agricultura y en otros ministerios. De tal manera que lo que se ve son dotaciones muy importantes adicionales que ya hemos mencionado en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Hacienda y Función Pública es por el pago de la sentencia del céntimo sanitario, si no, su dotación es prácticamente la misma que el año anterior. Hay dotación importante en el Ministerio del Interior por la equiparación salarial, en el Ministerio de Fomento, consecuencia del crecimiento del esfuerzo de infraestructuras, en el Ministerio de Agricultura, también por las infraestructuras hidráulicas, en el Ministerio de Educación por el incremento en becas y en el Ministerio de Sanidad por las cuestiones que hemos mencionado, talidomida, dependencia, etc. El resultado final es un crecimiento medio del 1,3% del gasto y, como les decía, un incremento del techo de gasto de casi 1.500 millones de euros, lo cual es un incremento moderado respecto al crecimiento económico, como bien mencionaba antes el ministro, suficiente para atender a las nuevas políticas y a las nuevas necesidades y perfectamente compatible con el objetivo del 2,2%, que es el objetivo fijado para el conjunto de Administraciones. Tienen a continuación el resto de secciones cuyo impacto importante está en la deuda pública, como les mencionaba anteriormente, el crecimiento en clases pasivas de casi 800 millones de euros, consecuencia de los nuevos jubilados en clases pasivas más las dotaciones equivalentes a las que se perciben en el sistema de seguridad social de subidas de pensiones y en el sistema de financiación de entes territoriales los 902 millones que les mencionaba anteriormente. Mirado desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, lo que vemos es que las operaciones corrientes crezan muy poquito, el 1,4%, con una contracción de los gastos financieros y, sin embargo, incrementos moderados de los gastos de personal derivados de los acuerdos con los sindicatos, gastos corrientes en bienes y servicios un poco más elevado por alguna de las dotaciones que he mencionado anteriormente, especialmente en interior y defensa. Inversiones reales crecen un 15%, donde crece el gasto de verdad es en la formación bruta de capital, es en las inversiones y, en total, un crecimiento del presupuesto no financiero del 1,8% y del total del presupuesto no financiero y de capítulo 8 del 4,5%. En resumen, el margen que hemos ido ganando con el crecimiento económico y con el cumplimiento de la senda que nos permite que el esfuerzo que tenemos que hacer hacia adelante cada vez es menor, cada vez queda menos para llegar a la meta de eliminación del déficit público, se dirige fundamentalmente al gasto social, política de dependencia, una semana adicional del permiso por maternidad, la asignación del 0,7% en la reclamación del impuesto a sociedades y fomento del empleo. En políticas de apoyo a la productividad y a la eficiencia energética en el Ministerio de Energía por más de 300 millones de euros, inversiones en infraestructura más del 16% y más de Masí más del 8%, becas de ayudas del estudio 50 millones de euros y lucha contra la violencia de género en la que los ministerios ponen 80 millones de sus propios presupuestos para lucha contra la violencia de género más el sistema de financiación autonómica y local que aporta a los restantes hasta alcanzar los 200 millones de euros fijados en el acuerdo de Estado en el pacto de Estado contra la violencia de género. En la siguiente lámina tienen el resumen de las medidas de pensiones que ya se anunciaron en el Consejo de Ministros por parte del Ministro de Hacienda con un crecimiento entre el 1 y el 3% afectando a 6 millones 700 mil pensionistas con crecimientos del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas del 1,5% con pensiones entre mínimas y hasta 700 euros al mes entre 700 y 860 del 1% la base reguladora de la violencia del 52 al 52% incluyendo clases pasivas que también sube un 2% la base reguladora y la reducción del IRPF de 12.000 a 18.000 que explicará el secretario de Estado de Hacienda Gracias pasamos la palabra al secretario de Estado de Hacienda Muchas gracias señor Ministro de Hacienda y Función Pública así como también agradecer en este caso la presencia de los medios de comunicación en esta comparecencia informativa que como adelantaba el señor Ministro tiene por objeto darles a conocer lo que representan las líneas generales en el desarrollo en este caso en materia de ingresos tributarios vinculados al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado fundamentalmente les voy a hacer tres reflexiones que quedarán orientadas en torno a tres bloques la primera de ellas la previsión de ingresos vinculados al año 18 en segundo lugar las modificaciones normativas sobre las principales figuras tributarias el impuesto sobre la renta de las personas físicas el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido y terminaré haciendo una última reflexión vinculada al presupuesto de beneficios fiscales que igualmente también contempla el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado empezando por la primera reflexión en el ámbito de la estimación de ingresos pintados en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 18 indudablemente tomamos como punto de partida lo que fueron los datos de cierre que ya hizo público el señor ministro de Hacienda y Función Pública la semana pasada respecto al ejercicio presupuestario del año 17 ahí partimos por lo tanto de un volumen global de 198.101 millones de euros en el marco de lo que eran propiamente los ingresos tributarios y las estimaciones que establecemos de cara al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el conjunto en este caso de los ingresos no financieros totales se estimarían en 233.508 millones de euros comparada a esta estimación de ingresos respecto al ejercicio presupuestario anterior del año 17 y corregidos con el suministro inmediato de información como ustedes saben asociado a la imposición indirecta del impuesto sobre el valor añadido y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de julio del año pasado teniendo en cuenta que las empresas que se han acogido tienen desde el punto de vista del impacto recaudatorio del decalaje respecto al mes de noviembre que ahora pasa a ser concretamente objeto de tributación a lo largo del primer trimestre del presente ejercicio nos encontraríamos con un crecimiento de entorno al 4,5% se prevé que los ingresos tributarios previstos como evidentemente establece todo proyecto de ley de presupuestos mera previsión de ingreso aunque efectivamente se produce la autorización del gasto público en materia de ingreso tributario estaríamos hablando de 210.015 millones de euros por lo tanto al compararse con la recaudación del año 17 sin el efecto sí del suministro inmediato de información el incremento sería del 6% indicarles como haya hecho también el señor ministro de Hacienda y Función Pública en su intervención inicial que indudablemente el crecimiento del PIB nominal así como también fundamentalmente el crecimiento de la remuneración de asalariados constituyen los elementos fundamentales sobre los que sustentamos precisamente el crecimiento en la previsión de ingresos tributarios en el marco del proyecto de ley que le estamos presentando hoy a todos ustedes brevemente los ingresos previstos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año 18 aumentarán hasta los 82.056 millones lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año 17 en el impuesto sobre sociedades para el año 18 a 24.258 millones de euros lo que representa un incremento en torno al 4,8 y en el año 18 se estiman unos ingresos para el impuesto sobre el valor añadido de 71.575 millones de euros que si se elimina el efecto sí que proviene concretamente del año 17 el aumento de los ingresos sería del 5,6% igualmente también ponerles en valor y de manifiesto que los ingresos previstos en los impuestos especiales para el año 17 lo son de 21.652 millones de euros 21.612 millones de euros para el año 18 lo que representa un incremento del 6,4% respecto en este caso al año 17 en suma los ingresos no financieros alcanzarán la cifra de 233.508 millones de euros siendo los ingresos tributarios 210.015 millones de euros en lo que concierne fundamentalmente al segundo bloque que quería comentarles y que hace referencia a las modificaciones normativas vinculadas a los principales impuestos que ya fueron dadas a conocer también por el señor ministro de Hacienda y Función Pública el pasado martes en esa rueda de prensa en Moncloa a través de la cual se producía la aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado por el Consejo de Ministros indicarles concretamente con detalle lo que significa la aplicación de cada una de las medidas empezamos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas en concreto por la reducción por obtención de rendimientos del trabajo el objetivo fundamentalmente de esta rebaja desde el punto de vista tributario es orientarlo a reducir la brecha fiscal a los trabajadores en este caso menos favorecidos y por lo tanto con menos recursos económicos de ahí pues que propongamos una elevación significativa de la actual reducción aplicable para los trabajadores que tienen salarios más bajos el colectivo afectado concretamente sería el de trabajadores con salarios brutos inferiores a 18.000 euros con la modificación propuesta como ustedes saben se eleva el umbral de tributación esto es la cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empezará a pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas desde los 12.000 euros anuales concretamente se incrementa a los 14.000 euros anuales a tal efecto se incrementa el importe de la reducción por obtención de los rendimientos de trabajo que operamos en este caso sobre la base imponible incrementándose desde los 3.700 euros en concreto a los 5.565 euros anuales hablamos evidentemente de esta medida tributaria en términos de base imponible porque es una reducción que opera sobre el rendimiento neto no así cuando evidentemente actuamos sobre cuota que hablamos de deducciones a las que posteriormente pasaré a referir indicarles que el ahorro máximo en cuota será de 760 euros a partir de los 14.000 euros concretamente de salario bruto que evidentemente tendrá un decrecimiento lineal a medida que se vaya incrementando lo que significa la aportación que se realiza sobre la base imponible hasta el límite que les he mencionado en términos de salario bruto de los 18.000 euros igualmente ponerles en valor algunos de los ejemplos que fundamentalmente ponen de manifiesto la apuesta decidida del gobierno de España una vez más para hacer política social con letras mayúsculas a través también de la política tributaria ejemplos que sin lugar a dudas ponen una vez más en valor lo que significa la apuesta por favorecer desde el punto de vista de la menor capacidad económica en aplicación de los principios de justicia material del tributo una política tributaria precisamente destinada al servicio de las personas que obtienen concretamente menores rentas y manifiestan en ese sentido menor capacidad económica quiero también ponerles en valor como segunda medida lo que significa o se ha llamado coloquialmente el cheque guardería el cheque guardería o la deducción por gastos de guardería para concretamente en este caso niños de cero a tres años que estén concretamente o reciban o matriculados en guardería o centros educativos autorizados fundamentalmente la modificación tiene por objeto incrementar el incentivo fiscal para la propia incorporación de la mujer al mercado laboral cuando tenga que soportar a tal efecto los gastos que se derivan como les he mencionado con anterioridad de lo que representa la prestación de este servicio bien por guarderías o bien por centros educativos autorizados de esta forma no solo estamos estimulando la incorporación de la propia mujer al mercado laboral sino también estamos facilitando la conciliación de la vida familiar laboral y también el acceso de los hijos menores concretamente de tres años en este caso al primer ciclo de educación infantil la modificación consiste en incrementar en este caso el importe de la deducción por maternidad en hasta mil euros anuales cuando el propio contribuyente tenga derecho a la misma respecto de los gastos que se hubiesen originado en el desarrollo del periodo impositivo en la propia prestación de ese servicio bien en guarderías o en centros de educación infantil autorizados si ustedes hacen una regla de tres en la división de entorno a lo que significan los mil euros por el número de meses que resulta el lectivo estaríamos hablando aproximadamente de un impacto mensual de entorno a 83 84 euros de deducción en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas vinculadas precisamente al ámbito de esta deducción por gastos de guardería si quiero ponerles en valor que a diferencia de lo que representa fundamentalmente la deducción por maternidad para madres trabajadoras el famoso impuesto negativo sobre la renta que ya puso en marcha el ministro de hacienda y función pública este incremento no es en sí considerado fundamentalmente un impuesto negativo puesto que no puede obtenerse de forma anticipada en la medida en que su aplicación se presentará y probablemente se lleve a cabo su deducción cuando se proceda a formalizar la presentación concretamente de la declaración anual por parte del correspondiente impuesto y en último lugar hacerles también referencia a las deducciones por familia numerosa o discapacidad esto sí que es verdad que integran esa naturaleza negativa desde el punto de vista de lo que representa la deducción en cuota y por lo tanto en el ámbito objetivo del impuesto viene a ser precisamente un impuesto negativo sobre la renta respecto de la deducción que en este caso si operamos en cuota a diferencia de la primera medida que les he explicado que actuaría sobre reducción en la base imponible esta deducción fundamentalmente lo que persigue es mejorar la fiscalidad familiar mediante el incremento de la deducción establecida en el ámbito del precepto normativo que se contempla en el presente proyecto de ley de presupuestos generales del estado por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo en ese sentido las modificaciones normativas que introducimos reconocen el acceso a la deducción cuando sea el cónyuge no separado legalmente una persona con discapacidad que dependa en este caso desde el punto de vista económico del contribuyente de esta forma continuamos en este sentido la senda que habíamos iniciado con la última reforma del impuesto sobre la renta en la que precisamente la discapacidad ocupó un lugar central de la modificación normativa del impuesto sobre la renta e igualmente con el objetivo de fomentar la natalidad se amplía la cuantía de los límites establecidos para deducciones por familia numerosa hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa en la fecha de devengo de este impuesto en que exceda igualmente el número de hijos respecto a las categorías ordinarias bien general o especial descritas por la normativa vigente en el ámbito del impuesto sobre sociedades quiero ponerles fundamentalmente en valor lo que significa la introducción de una modificación normativa del proyecto de ley de presupuestos generales del estado con cargo a lo que representará la recaudación concretamente de esta figura de estricta naturaleza tributaria estatal por lo tanto pertenece íntegramente al estado en lo que conforma su recaudación que es la asignación del 0,7% vinculado al ámbito de la cuota íntegra para proyectos de entidades de ámbito estatal en la medida en que no se trata de un tributo cedido será evidentemente al quedar en manos del estado esa asignación de la recaudación del 0,7% del impuesto sobre sociedades a través del oportuno desarrollo reglamentario por parte de la agencia en el modelo que con posterioridad se especificará hacer una contribución una vez más desde la política tributaria a la política social dejando fundamentalmente limitado que la aplicación de lo que representa esta asignación de recaudación del 0,7% del impuesto sobre sociedades quedará estrictamente dirigido a proyectos de entidades de ámbito estatal por darles el dato que acaba de hacer público y que mantiene en su memoria la agencia tributaria respecto de los datos del impuesto sobre sociedades del año 2015 que es el último publicado en torno a lo que representa la recaudación de este impuesto la cuota íntegra ascendió a 30.609 millones de euros la asignación de recaudación del 0,7% representaría un volumen aproximado de unos 200 millones de euros como consecuencia de esta modificación normativa que en este momento introducimos en el ámbito de la ley del impuesto de sociedades a través del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado por último ponerles en valor ya lo ha citado tanto el ministro de Hacienda y Función Pública como el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos la bajada del tipo de gravamen establecido en el ámbito del coloquialmente llamado IVA cultural del 21 al 10% y una vez más hacer también un llamamiento como lo hacía el ministro el pasado martes a que esta bajada de impuestos fundamentalmente repercuta en el consumidor final y no quede por lo tanto vinculada al margen de beneficios en el ejercicio de la actividad empresarial sino que sea en este caso el ciudadano también el que sienta la reducción impositiva con el esfuerzo que se realiza por parte del gobierno de España en un impacto que ya ha descrito el secretario de Estado en torno a los 70 millones de euros y una última reflexión señor ministro en torno al presupuesto de beneficios fiscales como ustedes saben el importe de los beneficios fiscales que afecten al conjunto de los españoles a través del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado tienen una plasmación constitucional en el artículo 134.2 de nuestra carta magna de hecho ahí es donde se vincula a que el gobierno en el ejercicio de la iniciativa legislativa cuando remite el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado a las cortes tiene que contemplar fundamentalmente cuáles van a ser los estímulos fiscales que se vinculan con las medidas que se contemplan en el propio contenido material del proyecto de ley y de la estoy convencida ley de presupuestos generales del Estado a finales del mes de junio de ahí que fundamentalmente quiera darles el dato significativo de que los beneficios fiscales totales para el año 18 se sitúan en 34.825 millones de euros y representan en concreto un incremento del 9,3% a partir de ahí como ustedes saben tienen pintados en el ámbito del libro amarillo lo que representan las distintas figuras tributarias el impacto que se produce sobre el ámbito así como también la metodología de cálculo fundamentalmente empleada por los distintos centros directivos de cara concretamente a su valoración en principio inicial y posteriormente final en la formulación del presupuesto termino fundamentalmente poniendo en valor que las medidas que se contemplan desde el área en este caso de la Secretaría de Estado de Hacienda sin lugar a dudas lo que tratan de reflejar es cómo es posible a través de la ley de presupuestos generales del Estado y de una política tributaria que ahora podemos nuevamente realizar como consecuencia del crecimiento económico y de la generación de empleo la ponemos al servicio de una política social con mayúsculas al servicio de las personas más desfavorecidas y al servicio igualmente también de las rentas más bajas muchas gracias y gracias Secretario de Estado de Hacienda entonces vamos a describir la financiación territorial pero paso la palabra a la Secretaría General de Financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales diciéndoles que también lo que contiene el proyecto de ley son dos novedades bastante relevantes en este campo en primer lugar la novedad relativa a que las comunidades autónomas puedan destinar su superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles al igual que las corporaciones locales y la segunda es también la habilitación al gobierno para que pueda hacer uso de las deudas que tienen las administraciones territoriales con el Estado de manera que podamos dar un beneficio un mayor prima a las administraciones cumplidoras en la reestructuración de esa deuda pasando previamente por informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local con lo cual damos un paso incorporando también en estos presupuestos lo que es el proyecto que saben que el gobierno ampara que es la reestructuración de la deuda que tienen las administraciones territoriales con la Administración General del Estado Adelante María General Muchas gracias Administración de Función Pública y muchas gracias a todos ustedes por estar en esta presentación y a proceder a explicar las cifras de la financiación de las administraciones territoriales luego haré una breve mención a las novedades que ha explicado el ministro para empezar nos referiremos a los recursos que con cargo al Estado aparecen reflejados para comunidades autónomas y para corporaciones locales como podrán ver en la diapositiva la financiación global de las administraciones territoriales se incrementa con respecto al año 2017 en un 3,6% son 4.248 millones de los cuales el incremento para comunidades autónomas es de 4.000 millones y para las entidades locales es de 248 millones el desglose es el siguiente en relación con las comunidades autónomas el incremento es de 4.000 millones pasamos de un ejecutado en el año 2017 de 101.021 millones de euros a 105.020 millones de euros presupuestados para el año 2018 y por lo que respecta a las entidades locales ejecutado fue 17.981 millones y en el presupuesto figuran 18.230 millones como anteriormente citaba el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos estas sumas estas cuantías se obtienen en la ley de presupuestos por un lado en el estado de ingresos con una minoración de ingresos por lo que respecta a los tributos es decir la parte de tributos que corresponde a comunidades autónomas y entidades locales a parecer reflejado en el estado de ingresos como una minoración de los mismos y se complementa con una dotación que hace el Estado con cargo al presupuesto de gastos de una cuantidad adicional la suma de estas dos cuantías es la que arroja el importe de recursos a ambos niveles de la administración estas cifras se agregan por un lado se componen por un lado de lo que son las entregas a cuentas una cantidad que se percibe mes a mes con cargo a la financiación del ejercicio que es el 98% en el caso de las comunidades autónomas de los recursos previstos para el año y de un 95% para las entidades locales y se le añade la liquidación definitiva del año N-2 en este caso será del año 2018 la suma de entregas a cuenta más la liquidación definitiva del año 2016 arroja los totales para 2018 que aparecen en las columnas hay que decir que la cifra que se refleja tanto de comunidades autónomas como de entidades locales es la cifra que alcanza su máximo histórico en el caso de comunidades autónomas alcanza un importe global superior al que fue objeto de protección por las comunidades autónomas en el año 2009 por lo que respecta a las entidades locales también ha alcanzado su máximo histórico y si echamos la vista atrás y hacemos una evaluación desde el año 2011 el incremento producido en el caso de las comunidades autónomas alcanza en términos de caja un 24% más de 20.000 millones de euros y por lo que respecta a las entidades locales nos movemos en cifras parecidas en cuanto a porcentaje de un 23,5% como sabrán las cifras de financiación de las entidades locales y las comunidades autónomas refieren en su estructura puesto que las comunidades autónomas los ingresos con cargo a la financiación de los presupuestos representan aproximadamente el 80% de sus ingresos mientras que en el caso de entidades locales las dotaciones con cargo al presupuesto representan un 22% el montante más importante corresponde a los tributos que en el ámbito local sabemos que son los tributos locales de regulación estatal pero de financiación de recaudación local como me he referido a la hora de hablar de la financiación al año 2011 me sirve de base para hablar en la próxima diapositiva de otra dotación que aparece en el presupuesto y que se comenta junto cuando se habla de los recursos de las administraciones territoriales si podemos pasar a la siguiente diapositiva y es de los mecanismos adicionales de financiación vemos que esto es un préstamo que concede el Estado a las administraciones territoriales comunidades autónomas y corporaciones locales y la dotación que figuran en el presupuesto es una cuantía suficiente para que el Estado pueda endeudarse y poder facilitar esta financiación a los distintos niveles de la administración esta serie histórica arranca en el año 2012 precisamente me refería yo al año 2011 este año en el que se hicieron sentir de manera más acuciante cuáles fueron los efectos de la crisis una caída muy fuerte de los ingresos con una imposibilidad de contención del gasto en un breve plazo que lo que hizo fue poner en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales y de lugar a un crecimiento del déficit público esta situación que ya todos conocemos provocó una restricción de acceso a los mercados financieros una insuficiencia de liquidez y de financiación que provocó el incremento de las deudas con los proveedores y el riesgo en la prestación de los servicios públicos esenciales esto produjo un efecto muy negativo en la economía real y fue el origen y la motivación de que el Estado promoviera esta vía de financiación que empezó con el plan de pago a proveedores y que una vez que culminó el mismo continuó la financiación a través de lo que conocemos en el ámbito de las comunidades autónomas como el fondo de liquidez autonómica y en el caso de las entidades locales el fondo de ordenación mecanismos estos de préstamo que se ampliaron en el año 2015 a todas las comunidades autónomas a través del fondo de liquidez autonómica perdón a través del fondo de facilidad financiera y en el caso de entidades locales al fondo de impulso económico el montante global de la facilidad o de la liquidez que ofrecida por el Estado no solamente por estos préstamos sino también por el aplazamiento de liquidaciones negativas y por otros anticipos suma un total en el ámbito de administración territoriales tanto comunidades autónomas como entidades locales de 268.864 millones de euros esto no solamente tiene la ventaja de esa liquidez que estaba vetada por la imposibilidad de acceso a los mercados sino que además tiene como efecto positivo los ahorros que gracias al acceso a los mecanismos han tenido y obtenido las entidades locales y las comunidades autónomas lo cual se puede ver en la diapositiva siguiente que se la podemos denunciar si aparece ya está puesta la de las perdón es que no la veo desde aquí los ahorros de mecanismos aquí se reflejan cuáles son los ahorros que han obtenido las comunidades autónomas y las entidades locales dado que las condiciones financieras que se obtenían a través de los mecanismos del Estado eran más ventajosas en relación a las que habrían obtenido el mercado se han calculado comparando el coste al que obtuvieron los fondos en el Estado y lo que les habría costado en el caso de acceder a mercado se distingue por un lado cuáles son los ahorros efectivos en cada uno de los años transcurridos alcanzando un total de 34.345 millones de euros y luego lo podemos completar con cuáles son los ahorros totales por toda la vida de los préstamos teniendo en cuenta que los préstamos que se conceden por el Estado son de 10 millones podemos evaluar cuáles son los ahorros que de aquí hasta que termine la vida de los préstamos que a día de hoy sería 2028 pueden tener todos los conceptos lo cual suma una nada desdeñable cantidad de casi 90.000 millones de euros lo que queda restante son los 52.000 millones de euros la situación en la que nos encontramos actualmente como ya he tenido ocasión de relatar previamente tanto el ministro de Hacienda como los secretarios de Estado una situación muy distinta en la que vemos que ha habido una mejora económica un crecimiento de empleo y esto se ha tenido su traslado a lo que son las cuentas públicas una consecución de unos mejores objetivos de estabilidad presupuestaria lo cual han contribuido el cumplimiento de las tres reglas fiscales nuestras tres reglas de oro esto ha hecho que en el año presente en el año 2017 se cumpla como se ha dicho el objetivo de déficit en el nivel de las administraciones autonómicas sobradamente que están cerrado en menos 0,3% cuando el objetivo era menos 0,6% y en el caso de las entidades locales ya por quinto año consecutivo en superávit del 0,59% lo cual hace que ya haya entidades que no solamente estén en equilibrio sino en superávit tanto entidades locales como comunidades autónomas es por ello que como ha comentado previamente el ministro y si podemos volver dos diapositivas antes que se la que nos se prevé la posibilidad como novedad para este año que aquellas comunidades autónomas que tengan superávit lo puedan reinvertir siempre y cuando eso no les suponga incurrir en déficit en inversiones financieramente sostenibles que serán aquellas que contribuyan al crecimiento económico y que no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera de sus cuentas y por tanto que no suponga un gasto que comprometa ejercicios futuros serán entidades lógicamente que han incurrido en superávit y que cumplen las reglas fiscales asimismo también tenemos el caso de las entidades locales que ya este es el cuarto año consecutivo en el que se prevé la posibilidad de reinvertir el superávit y que como saben la posibilidad se ha prorrogado para este año y además se ha ampliado el ámbito objetivo de las posibles inversiones que serán aptas para poder materializar estas superávit siempre pensando en aquello que suponga devolver a la ciudadanía el esfuerzo realizado que suponga una mejora económica finalmente la otra novedad que comentaba el ministro hace referencia a lo que es a la deuda y a los mecanismos de financiación los motivos que originaron la necesidad de crear estos mecanismos actualmente la situación es distinta porque nos encontramos en una situación en la que se han mejorado las cuentas públicas hay una posibilidad de acceso al mercado y prueba de ello es que algunas comunidades autónomas nos han pedido nos han solicitado su intención de poder volver a los mercados para algunas otras esta situación todavía no se ha producido y costará más tiempo que así sea y que debería continuar con el apoyo financiero esto es una buena noticia esto es una consecuencia de unas cuentas saneadas una mejora económica una contención del gasto y una mejora en el objetivo del déficit por tanto es una ocasión buena esta en la que nos encontramos de pensar cuál es el futuro de la deuda que se hace en general con la sostenibilidad del endeudamiento a nivel de comunidades autónomas el porcentaje de endeudamiento con relación al PIB está en el 24,8% en entidades locales es el 2,9% y de toda esa deuda deuda de las comunidades autónomas que actualmente deuda viva son 166.000 millones de euros con el Estado del total de deuda de las comunidades autónomas 166.000 son con el Estado en este entorno es el que se incluye como novedad que ha mencionado el ministro una previsión en la que se establece la posibilidad de que el gobierno apruebe incentivos que pueden afectar tanto a los créditos como a las condiciones financieras y siempre con previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera tratándose del ámbito de comunidades autónomas o bien de la Comisión Nacional de la Administración Local en el caso de las entidades locales con el fin de que estas cantidades tengan un menor impacto sobre el ratio de la deuda Muchas gracias y finalmente la Secretaría de Estado de Función Pública nos va a hacer desde el reconocimiento como insisto que este gobierno tiene con los funcionarios públicos porque sin ellos realmente no podríamos estar hablando hoy de crecimiento económico de recuperación de nuestro país de creación de empleo y por tanto desde ese reconocimiento público una vez más pues lo que trae este presupuesto es lo que ya nos va a explicar Muchas gracias Ministro muchas gracias a todos los presentes el proyecto de ley de presupuestos va a plasmar el acuerdo que se firmó por el gobierno de España y las centrales sindicales más representativas el pasado 1 de marzo es un acuerdo calificado por todas las partes de histórico ya que después de 10 años plasman no solo condiciones retributivas de muchísima importancia cualitativa y cuantitativa sino también condiciones de trabajo negociación colectiva de nuevo y medidas de conciliación y corresponsabilidad asimismo es un presupuesto que por fin crea empleo neto en nuestras administraciones públicas empleo estable ya que la tasa de reposición se ha modificado si les parece empezamos por la parte retributiva aunque bien la conocen porque se ha publicitado en la imprensa y más o menos está todo correcto con independencia de que las previsiones económicas del gobierno empiezan a ser mejores y parece que el plazo por decirlo así si me permiten del año que viene parece que se asegura en la parte variable como saben lo histórico también de la parte retributiva de este acuerdo a tres años es que por primera vez se liga el crecimiento de los salarios de los empleados públicos al crecimiento de la economía esto no había pasado antes y nos parece que es un método estupendo de devolver a los funcionarios parte del crecimiento que también generamos y apoyar toda la economía del país que se genera por nuestro buen hacer y por lo que también se han sacrificado los empleados públicos en este año con este modelo hay una subida salarial fija que en el consolidado de los tres ejercicios sería de un 6,12% una subida salarial moderada y una subida salarial variable en los ejercicios siguientes ya para este primer año al haberse cumplido la previsión del 3,1 producto interior bruto sería el 1,75 con fondos adicionales que comentaré más tarde en el segundo año tendría un 0,25 adicional llegando al 2,5 y en el tercer año sería una subida que llegaría al 3% porque habría un 0,75 adicional ligado a que el PIB al producto interior bruto pase igual o sobrepase el 2,5% por supuesto si no se llegan a esas previsiones que probablemente se llegarán habría una disminución proporcional además se recuperan después de más de 10 años los fondos adicionales que van a ser para todas las administraciones públicas de un 0,20 0,25 y 0,30 a lo largo del periodo que ocupa este acuerdo y que serán de un 0,3% por los tres ejercicios para las administraciones públicas que se hallen en situación de superávit la subida total en el mejor de los escenarios posibles para los 3 millones de empleados públicos será de un 8,79% al final del periodo en lo que afecta perdón a la oferta de empleo público como les decía por primera vez en más de una década se empieza a crear empleo neto hemos dividido las tasas de reposición para las distintas administraciones públicas en función del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas y de esta manera hay un 100% de tasa de reposición en todos los sectores para las comunidades autónomas que han cumplido comunidades autónomas y corporaciones locales que han cumplido el objetivo de déficit de deuda y regla de gasto estas mismas administraciones públicas contarán con un 8% de bolsa adicional que podrá llegar hasta un 10% en las corporaciones locales que tengan su deuda financiera totalmente amortizada las comunidades autónomas y corporaciones locales que no hayan cumplido alguno de los requisitos de la ley orgánica de estabilidad tendrán no obstante un 100% en los sectores prioritarios que todos ustedes conocen un 75% en los no prioritarios y una bolsa adicional de un 5% de tasa de reposición para algunos asuntos algunos refuerzos de plantilla que sean especialmente necesarios en todos los municipios además si han tenido que asumir más servicios por incremento de población habrá otra bolsa adicional de 5% como ya comprometimos además en el acuerdo 9 de marzo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado policías autonómicas y policías locales tendrán una tasa de reposición del 115% en lo que afecta a la administración general del estado ya se ha usado ya se ha plasmado esta tasa de reposición adicional el real decreto 188.18 que se publica hoy mismo en el boletín oficial del estado en lo que afecta a la otra parte del empleo me parece muy relevante destacar que el proceso de estabilización estabilización perdón iniciado con el acuerdo de 29 de marzo del año pasado y plasmado en la ley de presupuestos para el 17 se amplía y se universaliza de forma que contempla todos los ámbitos subjetivos y todos los sectores y servicios de esta forma ampliamos el objetivo compartido por agentes sociales y gobierno de llegar a un 8% o menos de personal temporal en todas las administraciones públicas al final de la vigencia del periodo del acuerdo que sería el año 21 de la vigencia brevemente en lo que se refiere a medidas de jornada conciliación y corresponsabilidad se mantiene en esta ley de presupuestos articulado la jornada laboral de 37 horas y media para todos los empleados públicos no obstante las comunidades autónomas que estén al día en sus cuentas que han cumplido los tres objetivos de la ley orgánica de estabilidad y que además comprometan no elevar ese 8% de temporalidad podrán negociar jornadas especiales de trabajo siempre teniendo en cuenta que puede ser por sectores y que debería negociarse atendiendo la especial penosidad o nocturnidad de determinadas jornadas se han establecido además con carácter dispositivo para las comunidades autónomas la posibilidad de establecer un 5% de bolsa de horas recuperable por supuesto por supuesto recuperable esto es un asunto disponible y negociable en cada corporación local y cada comunidad autónoma y la posibilidad de establecer jornadas intensivas para cuidados de hijos menores y discapacitados esto es todo en lo que afecta al empleo público muchas gracias muy bien pues estamos a su disposición a responder a las preguntas bueno empezamos donde quiera vamos por gracias buenos días ministro y demás tenía algunas dudas en la nueva reducción por rendimientos del trabajo he visto en el libro que el impacto estimados de 700 millones me parece porque entra en vigor después de la aprobación de la ley de presupuestos si se logra esta aprobación dice algo así el libro no sé si es solamente porque solamente se va a aplicar a las retenciones a partir de ahí o si en todo caso la medida sí que tiene vigencia afecta todo el ejercicio esa medida o solamente va a afectar a la mitad de año esa medida sobre la el primer paso que comentaba el ministro que se da en estos presupuestos para la reestructuración de la deuda con el Estado para las comunidades cumplidoras ha dicho no sé si nos puede explicar un poco más cuál es el concepto de cumplidor comunidad cumplidora y en qué consistirían estas ventajas y por último si me permite sobre la inversión territorializada creo todavía no hemos tenido acceso a esa información no sé si nos puede hacer un repaso de cuál es la evolución para este año de la inversión territorializada y en particular cuáles son los datos que corresponden a Cataluña gracias gracias empezamos con la parte del tributo del IRPF las retenciones que se te ha estado sí muchas gracias señor ministro fundamentalmente para arrojar luz de lo que representa desde el punto de vista práctico lo que es la delimitación del periodo impositivo tenga usted en cuenta que estamos hablando de que la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado se va a producir en la última semana de junio o con efectos 1 de julio por lo tanto estamos hablando de un desarrollo normativo que nos vincula a lo largo concretamente del segundo semestre donde tendríamos que delimitar el ahorro fiscal del proyecto de ley de presupuestos ya ley a lo largo del desarrollo del año 18 y el impacto global de cara también al año 19 teniendo en cuenta que evidentemente estamos hablando de lo que representa solo en su aplicación seis meses de vigencia en el ámbito del presupuesto general del Estado por ejemplo un mayor de 65 años que esté soltero y que perciba una pensión de 14.500 euros va a tener un ahorro fiscal durante el presente año de 408,5 euros que será justo el doble en el periodo del año 19 en términos de ahorro fiscal o un mayor de 65 años casado que perciba una pensión de 16.500 euros va a tener un ahorro fiscal de 378,4 euros durante el presente año y un ahorro fiscal en el 19 de 756,8 euros yo quiero delimitarle desde el punto de vista tributario lo que significa igualmente la aplicación no solo en la reducción que opera sobre la base en términos de rendimientos del trabajo insisto en la delimitación del periodo impositivo en que resulta aplicable a partir de la vigencia de la ley de presupuestos generales del Estado cuestión esta que no ocurre en el ámbito de lo que representan los impuestos negativos vinculados al ámbito de las deducciones en cuota tenga usted en cuenta que también la entrada en vigor de la ley de presupuestos generales del Estado determinará concretamente el hecho de que se pueda solicitar por aquellos que resulten beneficiarios tanto cónyuge con discapacidad o bien familia numerosa a través de lo que significa el pago por parte de la agencia tributaria a través del modelo oportuno y previa en las comportaciones pertinentes y oportunas de lo que significa el poder en este caso disfrutar de esa deducción en cuota pero yo insisto el impacto que ustedes ven desde el punto de vista de la reducción sobre rendimientos del trabajo en términos de base imponible durante el año 18 abarca desde la entrada en vigor de la ley de presupuestos generales del Estado hasta el 31 de diciembre teniendo un impacto global de ahorro fiscal a lo largo del periodo impositivo del año de dinero del año 19 desde el momento en el que se produzca la entrada en vigor no será así con la deducción que también aplicamos respecto a cheque y guardería que se genera en este año pero será imputable desde el punto de vista de los mil euros a partir del periodo impositivo del año 19 habiéndose devengado concretamente en el presente 18 las elecciones cumplidoras son las que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria déficit público límite de crecimiento de gasto regla de gasto y límite de deuda esas son las cumplidoras o sea que en ese sentido no hay mayor no innovamos en términos de lo que cumplir y no cumplir lo que ocurre es que como a medida que va habiendo más administraciones que cumplen sobradamente objetivo de déficit pues la regla de gasto pues cobra mayor valor eso es lo que significa y tiene sentido pero la regla de gasto por eso decía en lo que estamos viendo ya en España pues es la que empieza a ejercer en mejor definición de lo que es una administración cumplidora pero como veis la ambición del gobierno es que podamos llevar ya en este presupuesto e invitar a todos los grupos políticos a que participen en lo que debe ser esa reestructuración de las deudas pendientes de las administraciones territoriales con la administración general del Estado deudas no solamente las que se derivan de esos mecanismos especiales de liquidez que hemos puesto en marcha de finalización sino también las liquidaciones negativas pendientes o sea que esas son las que se produjeron especialmente en el año 2008 y 2009 aquellas que aplazamos y que por tanto pues también podemos seguir considerando la no vigencia de esas devoluciones podemos considerando que realmente sea un estímulo para que nuestras administraciones territoriales sigan cumpliendo estrictamente las reglas de estabilidad y la inversión territorial la vamos a ver la inversión territorial lo que le voy a hacer referencia son a los capítulos 6 y 7 y fondos de compensación interterritorial a la una y media el ministerio de fomento tiene también un encuentro con la prensa pero las cifras que va a dar el ministerio de fomento hacen exclusivamente referencia a lo que es el ministerio de fomento las cifras que yo le voy a dar son referidas al conjunto de inversiones ministerio de fomento y otros ministerios inversores la segunda cuestión que hay que tener siempre en cuenta es que no toda la inversión es regionalizable para que se haga una idea del total de 15.000 millones de euros casi 16.000 que tiene el total de la inversión pública de este año 15.901 millones que se contemplan en los presupuestos generales del Estado hay 4.600 que no son regionalizables hay una parte importante de la inversión en defensa o la inversión en investigación que es de todo el territorio nacional no se puede dividir o cuando hay una partida de mejora por ejemplo de las instalaciones de los juzgados luego el ministerio de justicia la va asignando a lo largo del ejercicio pero a priori no se puede saber en qué juzgado concreto se va a mejorar las instalaciones teniendo todo eso en cuenta el conjunto de la inversión crece un 15,4% en 2.124 millones de euros la regionalizable en 1.665,59 es decir un 17,4% y usted me hacía referencia a Cataluña que crece un 16,8% o sea básicamente en la media nacional el incremento de inversiones en Cataluña alcanza los 195,85 millones de euros de esos 1.665 que le mencionaba anteriormente pero nuevamente siempre con las cifras de inversión hay que tener mucho cuidado primero porque no todo es regionalizable como le decía anteriormente y luego porque hay inversiones que pueden ocurrir en una determinada parte del territorio pero afectar a partes más amplias el ejemplo característico es una línea de AVE que une Galicia con Madrid la mayor parte del tiempo está en la mayor parte de la inversión se realiza en Castilla y León pero evidentemente los ciudadanos de La Coruña de Valladolid y de Madrid se benefician de igual manera con independencia de donde se ha producido la inversión Sí, buenos días ministro y secretario de Estado me gustaría saber en primer lugar observo que hay un nuevo crédito para el pago de pensiones a lo largo del año 18 de 15.164 millones de euros además de una nueva saca de dinero del fondo de reserva de 3.826 supongo que el déficit digamos de explotación por llamarlo de alguna manera de la seguridad social sería de unos 19.000 millones de euros me gustaría saber si es que han perdido ya la fe en que haya una reforma del sistema de pensiones en lo que queda de año que pueda entrar en vigor y cambie de alguna manera esas cifras es decir que proporcione más recursos o que incluso si fuera necesario recortarse los gastos eso en primer lugar luego en el capítulo de financiación del Estado aparece un repunte del coste medio de emisión quiero entender que es de los dos o tres primeros meses del año porque prácticamente se duplica pasa del 0.62 de coste medio de emisión del año pasado al 1,20 entiendo que es solo puntual o si es la previsión para todo el año puesto que hay un trasvase muy fuerte previsto de instrumentos de corto plazo a los de largo plazo me gustaría que me lo aclarase y aprovechando que ya que hablamos de financiación si considera usted que está España ya preparada para afrontar una subida de tipos de interés teniendo en cuenta que la deuda pública se reduce muy lentamente muy lentamente aunque es verdad que el desapalancamiento en el sector privado ha sido muy intenso en estos años y luego por último me gustaría alguna aclaración adicional sobre en qué término se va a hacer esa reestructuración o esa oferta de reestructuración a la deuda de las comunidades autónomas cuáles son los incentivos reales que van a tener entiendo que esas comunidades que cumplan tanto la regla de gasto como como los objetivos de déficit gracias en primer lugar el déficit de la seguridad social es el que aparece en el subepígrafe correspondiente y lo que tengo que decir es que ese déficit no se puede magnificar como se está haciendo en España la seguridad social no está quebrada la seguridad social es una parte del Estado es una parte de una administración general del Estado ¿por qué está más quebrada la seguridad social porque tengo un déficit del 1,4% en el total de una administración pública del 3% de su déficit porque es la mitad y la seguridad social estaba bien cuando el déficit de las administraciones públicas era el 9% yo estaba más tranquilo con la seguridad social para entendernos como responsables de las finanzas públicas estaba más tranquilo cuando tenía el déficit del 9,3% una deuda comercial sin pagar de 35.000 millones de euros la tranquilidad era total menos mal que hay uno que está sin estar en déficit es que no se entiende es que no sé qué están haciendo con esta interpretación francamente de mirar la seguridad social como si fuera un régimen propio propio que quiebra no quiebra que se proyecta no se proyecta la seguridad social está asegurada por el Estado como lo ha estado siempre en esta crisis y antes de la crisis y esta confusión sobre lo que es la seguridad social la seguridad social es un departamento de las administraciones públicas por tanto que tiene unos recursos que vienen de un impuesto propio pero esa es la diferencia o es que la contención social no es un impuesto no es un impuesto a mí me parece que es un impuesto y precisamente no es el mejor de los impuestos en términos de la calidad del impuesto que supone y ahora resultará que por tener ese impuesto propio el sistema es más o menos seguro en función de la capacidad de recaudación de ese impuesto sin considerar en primer lugar las bases y cuando veo que se habla del futuro de la seguridad social y diciendo la creación de empleo no será suficiente que no vaya quiero decir cuando más empleo se cree mejores salarios habrá o no o es que los salarios no van a crecer en España quiero decir es que esto es como no van a crecer los salarios si estamos en un crecimiento económico de mejora de los excedentes empresariales no crecen tanto porque hay mucho paro y mucho desempleo pero en el momento en que vayamos bajando al ritmo que lo estamos haciendo pues va a haber un crecimiento salarial como ocurre en los países que tienen hoy prácticamente pleno empleo y eso es lo que tenemos que aspirar a tener en España unas tasas de paro realmente muy bajas de aquí al año 20 eso es lo que tenemos que hacer en términos de niveles de ocupación por tanto todas estas proyecciones pues son relativas son y como quienes ya hemos estado en estas planteamientos y en estas batallas políticas lo que no se puede hacer con las pensiones es esa batalla política que algunos pretenden hacer eso es lo que no se puede hacer ni siquiera se debe hacer en términos de planteamientos económicos porque cuando veo una encuesta de estas donde dice que las personas por debajo de 40 años en España creen que no van a tener pensión pues no sé si es verdad la encuesta pero lo que le puedo asegurar es que van a tener pensión o sea eso si es lo que piensan están equivocados vamos la encuesta estará bien hecha no digo yo que no pero o sea alguien les está confundiendo porque las personas de menos de 40 años en España van a tener pensión claro que van a tener pensión en un sistema de reparto en un sistema que es un auténtico contrato social por tanto yo esto de este problema de las pensiones que es un problema claro que es un problema pero mucho peor problema teníamos cuando teníamos esos déficit públicos y esas deudas comerciales sin pagar o es que funcionan mejor los hospitales cuando no se les paga a los proveedores de los hospitales es que esto de verlo de esta manera o de manera aislada o de manera es decir somos una administración y una de ellas parte es la administración de la seguridad social que no es su futuro no depende solo de un estrictamente de una frontera delimitada del subsistema de cotizaciones esta forma de verlo y de entenderlo creo que es un error es un error y por tanto las pensiones son un contrato social en relación con las personas que por edad no pueden generar por sí mismos su renta y tienen que tener la seguridad de que una sociedad a medida que va ganando prosperidad a medida que hay mejor empleo no solo más empleo como hemos visto esta mañana en los datos de la bajada del paro y del registro de seguridad social por cierto datos que también constatan que llevamos 50 meses aumentando la contratación indefinida en España 50 meses seguidos cosa que no había ocurrido nunca y con unos datos de incremento de autónomos claramente que es lo que se contiene también en estos presupuestos en estos presupuestos contienen las medidas de autónomos y ven como está funcionando esas medidas y esas bonificaciones en la creación de autónomos como tienen en el dato que han conocido esta mañana por tanto quiero decirle que este pesimismo que no sé de quién a quién le conviene este pesimismo sobre la seguridad social no lo entiendo ni lo puedo aceptar ni lo he practicado nunca y lo que me parece ilegítimo políticamente es utilizar ahora a los pensionistas cuando desde el año 90 hemos firmado el pacto de Toledo y yo tuve el honor de ser uno de los firmantes representando al Partido Popular en la oposición del pacto de Toledo para no utilizar políticamente a las pensiones en nuestro país para dar tranquilidad a los pensionistas que es lo que tenemos la obligación de dar y a partir de eso ocuparnos del déficit pero como lo estamos haciendo o sea con toda normalidad y con toda tranquilidad y no ir a este drama que no sé le interesará que tiene que ver que tengamos que tener más ahorro que tiene que ver que tengamos que incorporar más salario diferido en las negociaciones colectivas y todo eso está muy bien es lo que hay que hacer lo hacen todas las sociedades desarrolladas del mundo y a partir de ello pero con toda tranquilidad y afrontar una nueva reforma del sistema de pensiones es un nuevo pacto de Toledo pero al que hay que ir por lo menos quitándole el dramatismo actual porque si no va a parecer que aquí hay algo en juego que no está en juego con toda seguridad y no confundamos eso con el fondo de reserva de la seguridad social pero el fondo de reserva de la seguridad social es un apunte contable no es una hucha es que se ha entendido que es una hucha pues no es una hucha es un apunte contable de un superávit aplicado a la compra de deuda pública y como ocurriría cuando una parte imagínese la Administración General del Estado llegara a tener un superávit pues eso compensaría el déficit de la seguridad social automáticamente es que eso es así son apuntes contables o sea entre administraciones y no huchas como dicen huchas pero que aseguran que aseguran o sea lo que asegura es el total de la deuda que no tengamos déficit en nuestras administraciones y que la deuda el total de la deuda que tengamos como país sea una deuda que está siendo valorada de una manera u otra igual que no es igual tener un país como decía es igual tener un país apalancado en el sector privado que no apalancado en el sector público pues no es igual no es igual ¿cómo leo que no es igual? pues en la prima de riesgo en la calificación que hacen los mercados de ese país eso ¿quién está comprando? ¿quién es el primer emisor perdón comprador de las emisiones de deuda pública que realiza el tesoro público español? son inversores internacionales entonces ¿los inversores internacionales creen en España? sí claro creen en esta España claro evidentemente siempre que llegamos sigamos haciendo estas políticas estas que son las políticas que traemos aquí esas políticas comprometidas también con la reducción del déficit público eso es lo que estamos leyendo en términos de prima de riesgo de diferencial de riesgo de nuestro país y por cierto y luego los tipos de interés que estamos leyendo que el bono español a 10 años esté en el 1.15 ayer pues en fin eso es extraordinario y eso es muy positivo ¿no? y estoy diciendo subirá bueno subirá pero eso ya visto en la tarta que hemos proyectado pues estaba en el estado de presupuesto la tarta esa lo que representan los intereses que sin duda alguna pues es lo que trata de que no sea más grande esa porción de la tarta de los intereses en el total de los gastos públicos pero eso no va a ocurrir una subida dramática de tipos de interés porque vivimos en un mundo todavía de bastante liquidez pero quiero decir que España está mucho mejor preparada como ya empiezan a aparecer estudios he leído estudios bueno he leído estudios además resumidos por alguno de ustedes estudios de análisis de organizaciones privadas diciendo que España está mucho mejor preparada para afrontar cualquier shock de lo que lo estaba en el año 2008 que entonces sí que el shock que teníamos acuérdese de que el shock era un refriado era una desaceleración era una que lo otro era antipatriota entonces pues menudo antipatriotismo tuvimos ¿no? hay menudo coste social y político que hemos pagado los españoles por no hacer un diagnóstico correcto de la vulnerabilidad de la economía española en el año 2008 y esto es lo que hemos vivido ahora estamos en una mucha mejor posición por lo que antes explicaba esa capacidad de financiación frente al resto del mundo no lo hemos tenido nunca y eso es lo que tenemos que valorar ese superávit por cuenta corriente que no lo hemos tenido nunca sin devaluación y esto es lo que tenemos que valorar en términos y reconocer y a partir de ahí seguir bajando la deuda pública pero pregúntense ¿por qué España tiene esa calificación crediticia mundial cuando los niveles de deuda pública son máximos históricos? quiere decir que España está siendo reconocida en términos reputacionales aún teniendo la deuda pública en máximos históricos ojalá la tuviéramos en otro tipo pero lo que tenemos que ir diciendo es reduciéndolo y en ese sentido quitarnos la vulnerabilidad y lo que ha habido es una política del tesoro en términos de lo que es la vida de la deuda pública sinceramente para también preparar ante un posible cambio de escenario de su vida de tipos espera que me quiere dar una réplica no hay no en el manual los incentivos a las comunidades autónomas cumplidoras para esa digamos renegociación de las condiciones de deuda bueno ya los hemos aplicado parece una novedad pero de hecho ya lo hemos aplicado en el año 2015 ya lo aplicamos ya contuvimos en el 2016 que realmente llegamos a a que anular las liquidaciones negativas para comunidades autónomas que estaban en esa posición cumplidora ya lo hicimos y la intervención es decir ya todo esto ya no es nuevo o sea ahora es nueva digamos la capacidad que nos estamos dando en términos de operar más allá de las liquidaciones negativas pero ya tenemos la experiencia de haberlo hecho es una experiencia reducida entonces pero recordar a dos comunidades autónomas en términos de facilidad financiera cuando creamos la facilidad financiera en el año 15 pero me refería también a liquidaciones negativas ya tenemos toda esta experiencia acumulada ahora es el momento de ponerla en común y utilizar la ley de presupuestos también para que los grupos políticos opinen sobre lo que debemos hacer en términos de incentivos a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales también a las corporaciones locales también que son cumplidoras y que por tanto también tienen liquidaciones pendientes con el Estado Sí, ministro buenos días con respecto también al tema de pensiones quería preguntarle si hay alguna novedad respecto a la extracción de algún gasto a manos de la seguridad social como la ministra Báñez ha venido diciendo en los últimos años que se nos haya podido escapar o se está dejando todo el debate para el tema para el pacto de Toledo y luego le quería preguntar porque lo estoy buscando no sé si hay en algún punto el reconocimiento del déficit por las autopistas de peaje porque sí que encuentro los 500 millones del céntimo sanitario a cargo de este año pero no lo de las autopistas gracias en relación con pensiones por supuesto que un presupuesto general del Estado no puede sustituir una reforma que se derive del pacto de Toledo y por tanto lo que tenemos que insistir a premiar que continúen las negociaciones en el seno del pacto de Toledo para promover esa reforma de las pensiones o sea esto no entonces el presupuesto general del Estado que lo que hace es programar una subida de pensiones de las pensiones más bajas a aplicar la ley en términos también de subida de la base reguladora de las pensiones de vida y de edad y después en relación con autopistas las autopistas son consecuencia de sentencias judiciales y en ese sentido es un crédito que ha de atender el Estado no es un programa de gasto que por eso decía que no está dibujado en términos de programa de gasto lo que tenemos que hacer es otra cosa es que cuando se materializa esa sentencia y se obliga al pago de esa sentencia tenemos que tener capacidad en el presupuesto del Estado en sus créditos precisamente para pagar para hacer real ello que impacta en el déficit público pero todo eso es lo que tenemos que ver tendremos un impacto determinado en el año 2018 igual que salvando las distancias decíamos si podemos programar lo que ya es una sentencia firme como es la devolución del céntimo sanitario que entendemos programado en 500 millones de euros en este año y en el año próximo también estamos programando para el 2019 de acuerdo con el ritmo de sentencias que se están produciendo y querías aclarar alguna en el caso de las autopistas primero todavía no sabemos la cuantía y por lo tanto no se puede presupuestar en segundo lugar al ser derivado de una sentencia judicial que se produjera en el ejercicio se absorbería por el fondo de contingencia y en tercer lugar va a haber realicitación de las autopistas que se absorben por parte del Estado por lo tanto la cuantía última está por determinar por la diferencia de esas dos cantidades y en última instancia se absorberían en el fondo de contingencia Hola buenos días tenía un par de preguntas por un lado en cuanto a los ingresos que bueno que crece un 6% ya se han pronunciado algunos organismos bueno la CEO el otro día cuando se presentó el Consejo de Ministros acusando un poco de optimismo en cuanto a los ingresos no sé si hay que recordar que año pasado también al final quedó un poco por debajo la liquidación de lo que está presupuestado no sé si cómo consideran estas calificaciones y luego también en cuanto a volviendo otra vez al tema de la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas no sé si estamos hablando si pueden especificar un poquito de si estamos hablando de que se rebajarían los intereses de que se alargarían los vencimientos o en concreto de que se estaría tratando gracias bueno en primer lugar sí es muy típica la crítica del optimismo pero la programación el incremento de ingresos para este ejercicio es prácticamente la misma que para el ejercicio anterior y es de la que se ha recaudado el incremento de recaudación obtenido en el año 2017 no ya en el presupuesto de 2017 sino cómo ha ido la recaudación real en el año 2017 que es lo que se reproduce prácticamente en el nuevo presupuesto en términos de recaudación esto es optimista pues bueno yo agradezco todas las valoraciones tal pero lo que agradezco también es que los agentes sociales se dediquen a su trabajo que llegar a cabo una concertación similar a la que hemos conseguido en el sector público quiero decirles que por desanimo a que hagan su trabajo además de la valoración general de las políticas del gobierno por supuesto que es su trabajo pero hay una esencia primero que es que no llegamos a entender por qué no hay un acuerdo marco interconfederal en España que de seriedad proyección de lo que se llama no se debería llamar así pero una evolución una política de rentas no es una política de rentas es realmente una adecuación en los ritmos de las rentas salariales a los ritmos de las rentas de los beneficios empresariales de los propios de los beneficios empresariales por tanto aprovecho la pregunta para animar a la COE a que negocie a que lleve adelante esa negociación con los mismos sindicatos con los que hemos negociado en la función pública como ya hice en el momento de ello y recordando que el último acuerdo marco interconfederal que fue enormemente positivo para la economía española fue el de comienzo del año 12 donde por primera vez se ligaron los salarios en España los salarios de las empresas privadas al crecimiento económico a la productividad de nuestro país a la inflación algo tuvo que ver el secretario de Estado de Presupuestos aquí presente acompañándome en esta rueda de empresa con ese acuerdo marco interconfederal por eso decía que lo que hay que hacer es desde el gobierno animar a los interlocutores sociales a que lleguen a cabo esos acuerdos el acuerdo que ha hecho el gobierno con los agentes sociales también la COE el Cepime para la subida del salario mínimo interprofesional en un programa a tres años además de la propia subida que ya se produjo en el 2017 y demás y por tanto recibimos y valoramos pero la verdad es que no entiendo bien la crítica del optimismo cuando estamos en la misma cifra que hemos obtenido ya con un crecimiento de la economía en términos nominales algo superior la verdad es que no sé dónde está el optimismo en este caso pero bueno algo tienen que decir si no me lo voy a decir es tan clásico esto del optimismo en los ingresos públicos es un clásico y no se lo voy a negar a nadie o sea será normal que se siga con ello ¿alguna pregunta más? No, no esto está por determinar precisamente por eso lo traemos como un precepto legal que habilita al gobierno y por tanto lo que estamos haciendo es muy importante porque es un precepto legal que habilita que da capacidad al gobierno para negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local por tanto no necesitaríamos para buena parte de esa reestructuración de deuda el título legal para hacerlo si se aprueban estos presupuestos Sí, buenos días a todos o buenas tardes ya casi son dos cuestiones una muy concreta y otra más ideológica que diría el secretario general del Partido Socialista la concreta es cuál es el nivel de presión fiscal previsto en estos presupuestos generales del Estado para el año 2018 y la segunda es desde el lado académico no desde el lado político se han criticado o se ha cuestionado estos presupuestos porque dicen que son procíclicos que una economía que está creciendo al 3% pues no sé si tiene mucho sentido pues bajar los impuestos y de hecho en el nivel de deuda pública según aparece en el libro amarillo en el año 14 estaba en el 100,4% y en el año 2018 cerrará en el 97% si no parece mucho bajar un punto de deuda pública en un contexto de alto crecimiento como 3% tiene razón quienes critican que son procíclicos estos presupuestos gracias la razón la va a dar cuando realmente veamos cuál ha sido la ejecución de estos presupuestos y la evolución económica la intención del gobierno es que sea neutral la política presupuestaria que estamos haciendo tenga un efecto neutral sobre la actividad económica eso es lo que estamos pretendiendo lo conseguimos o no pero ya no sabe uno otra vez valorarlo en términos es que no sé si es malo que te digan que son expansivos no es malo lo que tenemos es por eso decía que ya llega el momento en que son optimistas no son optimistas los ingresos y los gastos no no he oído mucha crítica respecto de los gastos parece que ya la crítica como usted planteaba es más bien ideológica no voy a votar los presupuestos que trae un gobierno del partido popular no debería decirlo antes de conocerlos antes de entrar en su contenido porque la ideología no debería ser incompatible con la estabilidad económica y con la estabilidad política de España España necesita estos presupuestos por razón de estabilidad política ¿por qué esa negativa a priori por decirlo por decir que hay una diferencia ideológica? las ideológicas se marcan de muchas maneras pero se puede y se debe llegar a acuerdos y este gobierno está consiguiendo acuerdos y acuerdos durante toda la legislatura y este presupuesto está lleno de acuerdos de acuerdos de fondo acuerdos con los ayuntamientos con la Federación de Puebla de Municipios y Provincias con todos y por tanto estamos llegando a acuerdos que a algunos les puede parecer insuficientes pero lo que no están es en contra pues algo así puede pasar con estos presupuestos no estar en contra considerarlo insuficiente pero no estar en contra a priori que es lo que no tiene ningún sentido cuando se contiene un presupuesto como este pero la intención del gobierno es que la actividad económica es tan intensa y de tanta calidad que los presupuestos están concebidos para que buena parte de la población reciba los beneficios de ese intensa crecimiento económico que de otra manera no lo pueden hacer no lo van a hacer y por tanto ese es el sentido de los incrementos de gasto que como ven también en los totales de incremento de gasto son gastos moderados dentro de una presión fiscal que está en el 38.3 creo recordar 38.3 programada para el ejercicio 2018 entendiéndola como el conjunto de los ingresos de nuestras administraciones públicas 38.3 por lo tanto eso es con ese nivel de ingresos es suficiente para que bajemos el déficit público en torno a esos 10.000 millones de euros que necesitamos para alcanzar el 2,2% programado y comprometido para el ejercicio de 2018 hola buenas tardes yo tenía un par de preguntas quería saber en cuanto a la subida de las pensiones no sé si tienen el dato de cuánto del total de menos de euros sufraga la administración del Estado y cuánto va la subida social porque como al final una parte va de complementos a mínimos y luego también quería saber si finalmente en esto una aclaración porque Ciudadanos en su momento anunció un complemento fiscal negativo para jubilados y no sé si finalmente va a entrar o no y era solo eso gracias Sí, el dato está claro en los presupuestos del Estado y de hecho estaba en uno de los resúmenes porque aparecía la aportación a la seguridad social esa referencia Sí, lo tengo que buscar pero tengo en la cabeza que son 600 Estado 400 seguridad social pero estoy hablando muy de memoria No, pero yo en el total si bien no son 13.000 millones de euros lo que está financiando el Estado a la seguridad social A la seguridad social casi 14.000 millones Casi 14.000 millones 13.000 13.700 y pico pero eso es por la mayor parte de complementos a mínimos y de pensiones mínimos Sí, pero es lo que estaba preguntando porque claro estamos elevando Y eso incluye las cuantías adicionales por la subida que es lo que le estaba diciendo que son creo aproximadamente unos 400 600 millones de euros Pero perdón una aclaración también como ven la subida de pensiones en realidad la está haciendo el presupuesto del Estado con lo que antes era para confirmar esto de la frontera que no se traspasa y tal sí se traspasa esa es la separación de fuentes determinada y por tanto esto ya lo hicimos lo establecimos en el pacto de Toledo inicial del año 95 la separación de fuentes por tanto y eso cumpliendo con esa separación de fuentes pues existe una transferencia del Estado que es muy importante al sistema de seguridad social y lo ha sido mucho más importante en el pasado porque ese sistema de seguridad social incluye el desempleo cuando no tenía capacidad de financiar el desempleo con cotizaciones y lo hizo el presupuesto del Estado con una aportación al desempleo que el año pasado fue de 2.000 millones de euros que también lo tienen en el resumen esta parecía más o menos la cifra que da 2.000 millones pero piensen que esos 2.000 millones en el pasado en el año 12 fueron 17.000 millones de euros por tanto claro si el Estado trafiere 17.000 millones al conjunto de lo que llaman la seguridad social la seguridad social no tiene déficit evidentemente que es lo que estaba pasando en el año 12 para verlo de la otra manera no el sistema público de pensiones sino incluyendo el seguro de desempleo los fondos del seguro de desempleo que forman parte de la seguridad social no, no, si adelante Mercedes si no se van a quedar sin preguntas no, no, si esto es un clásico de esta rueda de prensa que todo el mundo se queda satisfecho por lo menos de haber preguntado de las respuestas ya es otra cosa de haber preguntado yo le quería preguntar al ministro por el impacto de las subidas de las pensiones en el factor de sostenibilidad si tienen algún cálculo algún el gobierno ha hecho en el factor de sostenibilidad el impacto de las medidas de pensiones y luego al ministro o al secretario de Estado de Hacienda no me ha quedado claro la respuesta que le han dado a Rosa sobre la entrada en vigor de las rebajas en la IRPF entendemos que todas las medidas en el impuesto en rendimientos y en el umbral solo entrarán en vigor y no se progratearán al principio del año en ningún caso no habrá retenciones prograteadas del principio del año si entran en vigor cuando entren en vigor y todos los impuestos nuevos negativos sí que son desde enero no me ha quedado claro y luego quería preguntar sobre el presupuesto de la agencia tributaria la página 238 habla de que se pasa de 1.060 a 1.089 millones no sé cómo lo podemos explicar el otro día Ciudadanos hablaba que iba a haber un incremento de 126 millones y en el pacto entre PP y Ciudadanos de agosto de 2017 se habla de 350 millones de incremento en la agencia tributaria y por último hay dos medias en sociedades en impuestos a sociedades si puede explicar hay una reducción del patent box que se habla en la página 191 por efectos de las medidas BEPS de la OCD y luego también en el proyecto aparece una deducción del 0,7 por gastos en fines sociales para empresas gracias en relación con el factor de sostenibilidad y su entrada en vigor la programación del gasto de la seguridad social el incremento de gasto es muy parecido el gasto de pensiones tienen ahí era el 3,6 de recordar en el presupuesto este consolidado donde veíamos seguridad social hay pensiones ven el incremento es muy en línea con lo que ha sido el incremento del gasto de pensiones que se ha ido produciendo estos últimos años con lo cual no parece que estamos programando y no lo hace el Ministerio de Empresión y Social un gasto muy diferente un incremento de gasto por el hecho de entrar en vigor el factor de sostenibilidad hay un programa de gasto muy parecido y luego ya las medidas tributarias Sí, muchas gracias señor ministro por empezar en la vinculación de lo que significa la modificación del artículo 23 y la disposición transitoria vigésima en el ámbito del impuesto sobre sociedades es decir el régimen fundamentalmente que afecta a rentas procedentes de determinados intangibles o patent boss hay fundamentalmente decirle que lo que pretendemos en el ámbito de este proyecto de ley de presupuestos es adaptar los acuerdos a los compromisos internacionales que tiene España tanto en el marco de la OCDE como también en cumplimiento como no podía ser de otra manera de los acuerdos adoptados en el ámbito del seno de la propia Unión Europea y en ese sentido lo que se modifican son los intangibles como tales elementos a los que pueden ser objeto concretamente de aplicación de la reducción y en ese sentido fundamentalmente lo que hemos hecho desde el punto de vista normativo es dar cumplimiento a la adaptación a lo establecido en el marco de la acción quinta del plan BEX que como usted bien sabe queda conducido tanto por la propia OCDE como por la propia Comisión Europea y en ese sentido a raíz de ese informe que recoge el criterio del NESO hemos establecido el régimen preferencial de intangible que no resulte perjudicial en base a los compromisos contraídos por España En segundo lugar respecto a la disposición adicional 14 vinculada a los pagos fraccionados para entidades de capital riesgo fundamentalmente la modificación de la disposición adicional en este caso decimocuarta de la ley de impuestos de sociedades tiene como objetivo esencial el llevar a cabo la excepción a las entidades de capital riesgo de la obligación de efectuar en este caso el pago fraccionado mínimo que contempla la normativa vigente en lo que se refiere concretamente a la renta 60 lo que va a permitir corregir respecto también a la normativa en vigor la actual simetría respecto al tratamiento dado a otras entidades que también igualmente presentan esa baja tributación usted sabe que el real decreto ley del año 16 dispuso que para aquellos contribuyentes que tuvieran un importe neto vinculado a la cifra de negocio de 10 millones de euros se elevaba el cálculo para el porcentaje concretamente del pago fraccionado y se establecía igualmente también una cantidad mínima a ingresar a partir de ahí fundamentalmente lo que queremos establecer es que excluir de este pago fraccionado el mínimo a determinadas entidades entre otras con la finalidad de llevar a cabo concretamente un tratamiento que no presente asimetría de unas respecto a otras fundamentalmente insisto y reitero del elemento que queda vinculado al ámbito de renta 60 asignación del 07 en el ámbito del impuesto de sociedades saben ustedes que ha habido una sentencia del tribunal constitucional que determina los títulos competenciales en materia de política social en desarrollo de la constitución y de los correspondientes estatutos de autonomía a las comunidades autónomas a partir de ahí la distribución territorializada se está produciendo en el ámbito del 07 del impuesto sobre la renta de las personas físicas por parte de los entes territoriales que indudablemente tratan de delimitar en el ámbito de su ampliación lo que significan como beneficiarios aquellos que radican en dicho territorio qué es lo que pretendemos concretamente con la asignación del 07 de la recaudación y vinculada al concepto de cuota íntegra lo digo no lo hacemos sobre líquida que operacían sobre deducciones ni sobre diferenciales cubridos los pagos fraccionados la aplicación del tipo a la base y por lo tanto esa cuota íntegra que yo he querido dar el dato de la agencia del año 15 porque es el último publicado sobre una recaudación de más de 30.000 millones de euros en la aplicación del 07 nos determinaría en torno a unos 210 millones de euros eso significa algo muy importante y es que al no ser un tributo cedido sino de marcado carácter y de naturaleza tributaria estatal queda íntegramente gestionado por el Estado y por lo tanto se vinculan al desarrollo de proyectos concretamente de entidades de ámbito estatal para que no sufran merma alguna en lo que viene a representar la configuración a raíz de la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional en la distribución del 07 de renta respecto a las medidas que usted ha planteado desde el punto de vista normativo yo quiero ponerles en valor lo que significa el periodo impositivo el periodo impositivo es el año natural si evidentemente la ley de presupuestos generales del Estado queda aprobada como va a quedar aprobada y estamos plenamente convencidos de ello a finales del mes de junio o entra en vigor el 1 de julio tenga usted en cuenta que para ser concretamente beneficiario de medidas desde el punto de vista tributario conlleva la realización del hecho imponible el hecho imponible lleva a cabo su desarrollo en un periodo impositivo es decir las personas que ahora establecen un mínimo exento como contribuyentes por elevación del umbral de tributación de 12 a 14 mil euros evidentemente van a sufrir lo que significa desde el punto de vista de su obligación tributaria con cargo a la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas que presenten el año que viene desde el punto de vista de la aplicación de la normativa tributaria exactamente igual pasa con la aplicación de rendimientos del trabajo sobre la base ¿qué ocurre en las deducciones fundamentalmente vinculadas a una figura tributaria puesta de manifiesto siempre de manera muy especial y singular por el ministro de Hacienda y Función Pública porque además fue pionero en la aplicación del impuesto negativo sobre la renta le quiero dar el dato de que por ejemplo la deducción que estamos planteando vinculada a cheque guardería no es un impuesto negativo sobre la renta y por lo tanto en la medida en que entra en vigor esa sí tendrá un periodo de retroacción a enero del 18 que serán los mil euros que probablemente todos aquellos que resulten beneficiarios podrán deducirse en la declaración de la renta del año que viene del año 19 por haber realizado evidentemente la obligación tributaria desde el punto de vista de lo que resulta exigible en el periodo impositivo del año 18 y los impuestos negativos sobre la renta que aquí quedan dos que son tanto las deducciones vinculadas al ámbito de la discapacidad como las familias numerosas esas tienen un procedimiento específico habilitado por la propia agencia tributaria en la medida en que también se tienen que realizar primero a petición del contribuyente las comprobaciones tributarias oportunas y mediante desarrollo reglamentario lo que significa el modelo que resulte aplicable esa sí que es verdad que en la medida en que es un impuesto negativo sobre la renta deducción sobre cuota esa sí tiene su aplicación concretamente para este año en la parte que resulte el 07 del impuesto sobre sociedades lo que viene a significar es el compromiso del gobierno con la existencia y el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales de ONGs que hacen que hacen una función esencial en España en todo el ámbito del Estado o sea en su total amplitud y por tanto lo que hacemos es cumplir nuestro compromiso con esas organizaciones para que puedan desarrollar su actividad y no tenga que ser necesariamente esa actividad identificada con una determinada actividad en una provincia en una región concreta y por tanto ahí estamos cumpliendo claramente nuestro compromiso con ellas igual que estamos cumpliendo nuestro compromiso en la ley de contratos del Estado que también hemos dado amparo a sus demandas entendiendo que la cláusula social es una cláusula absolutamente fundamental para que se desarrolle en la aplicación de la nueva ley de compras del Estado no porque es aplicable a todas las administraciones públicas de nuestro país Sí, ministro hace una semana dijo que no contaba con los apoyos suficientes este presupuesto quisiera preguntarle si ha cambiado algo en estos últimos siete días y bueno en el hipotético caso de que no superasen el trámite parlamentario ¿qué pasaría? Gracias El gobierno como he dicho desde el comienzo de la presentación del proyecto de ley cumple con su obligación que es en el límite de tiempo porque no podemos esperar más si queremos tenerlo aprobado a finales de junio es traer este proyecto de ley a la cámara y ahora es el momento de las otras formaciones políticas y por tanto lo que tenemos que hacer es llamar a la responsabilidad de esas formaciones políticas para que este proyecto de ley que tiene estos contenidos concretos podríamos hablar de otros en otro momento de nuestro tiempo reciente este tiene estos contenidos concretos lo que hay es que apelar a la responsabilidad para buscar para conseguir los apoyos pertinentes la verdad es que yo pensaba que esta rueda de prensa iba a ser todo de apoyos políticos estamos llegando al final y ha sido otro tipo de contenidos por eso decía pero entonces voy a poner valor esta última pregunta ya acabando de eso pero no vamos a poder progresar mucho más en términos de apoyos políticos que de esta declaración amplia que estoy haciendo desde el comienzo de la presentación sí ministro una aclaración en el tema de las inversiones aunque luego imagino que lo concretará el ministro de fomento pero si nos podría adelantar si detrás del aumento de inversión en Andalucía también en Valencia y en Cataluña en menor medida hay obras del corredor mediterráneo y en cualquier caso si hay partidas de las anunciadas el año pasado por el presidente del gobierno en Cataluña gracias el desglose el detalle que corresponde al ministerio de fomento al ministerio de medio ambiente o sea al ministerio principalmente inversores pero eso quiere decir la cifra de Andalucía le puedo dar la cifra de Andalucía del conjunto de inversiones pero creo que si lees todas es mejor País Vasco total capítulo 6 y 7 es decir inversiones y subvenciones a las inversiones alcanzan 509 millones de euros 123 más Cataluña 1.359 195 más Galicia 979 943 más Andalucía 1.653 320 más Asturias 417 347 más Cantabria 299 94 más en las comunidades autónomas pequeñas es una obra o una cuestión concreta lo que puede hacer que suba mucho o baje mucho La Rioja 63,22 millones baja 12 millones creo que porque la terminación de una presa que una vez terminada pues claro se produce una bajada en el año siguiente Región de Murcia Región de Murcia 377 millones 77 más Comunidad Valenciana 792 millones 147 más Aragón 437 millones 61 millones más 62 millones más Castilla La Mancha 629 millones 163 más Canarias 839 millones 156 más Navarra 56 millones aquí hay nuevamente también una obra que termina y tiene un descenso Extremadura 422 millones 82 más Baleares 192 millones 22,76 más Madrid 1.251 millones 241 más Castilla y León 1.024 7,27 más Ceuta 30,49 millones prácticamente la misma cifra Melilla 42,94 millones también prácticamente la misma cifra del año anterior Yo quería volver al tema de los apoyos políticos para preguntarles si al margen del llamamiento a la responsabilidad del resto de los grupos hay margen en los presupuestos para conseguir esos apoyos que ahora mismo le faltan y quería incidir un poco en la pregunta que le ha hecho el compañero anterior ¿qué ocurriría en el caso de que no se superara el trámite de totalidad? ¿se aprobarían por real decreto como se ha hablado en algún momento medidas como las subidas de los pensionistas? El proyecto de ley de presupuestos es un proyecto de ley de presupuestos y por tanto hay margen evidentemente para llevar adelante negociaciones de contenido también es una singularidad que este presupuesto no incorpora la sección 31 o sea, hay que decir que es la primera vez que viene sin excepción 31 también para evitar lo que se produjo en su pase por la comisión de presupuestos en el año pasado en el presupuesto del 2017 y en ese sentido pues hay menos margen si quiere pero margen hay efectivamente para conseguir esos apoyos pero es que la intención evidentemente esto es una propuesta y una prerrogativa del gobierno los presupuestos del Estado y por lo tanto eso es lo que traemos a la Cámara y a partir de ello estamos dispuestos a hacer los cambios que lleven adelante a través de las propuestas o de los acuerdos pero insisto es una potestad del gobierno y aunque estés en minoría la obligación es traerlo lo estamos trayendo y ya llamada al sentido de la responsabilidad debe ir más allá de la consecución de acuerdos concretos pero si se trata de acuerdos concretos también hay margen Hola aquí gracias es acerca de una de las respuestas que ha dado sobre las pensiones ha dicho que es una parte de la administración del Estado que no está quebrada que hay que dejar de mirarlo como si fuera un régimen propio y que el fondo reserva no es una hucha a mí me ha sorprendido esta respuesta por lo que yo he oído aquí en esta misma Cámara en otras ocasiones porque la hucha siempre se nos ha presentado como la salvación el colchón la red de seguridad de las pensiones y porque lo que ahora mismo está discutiendo el pacto de Toledo fundamentalmente es sacar pensiones de viudad y de orfandad y llevárselo a presupuestos generales que sería exactamente lo mismo según usted ha dicho pero maquillamos el titular de que la seguridad social tiene un déficit del 2% o del 1,8 entonces me gustaría saber cuál es su opinión sobre esta discusión que hay en el pacto de Toledo y si va a pedir usted que dejemos de jugar con estos artificios contables sobre si sacar viudad o no porque al final todo como usted ha dicho es un departamento del Estado y no sé si tiene mucho sentido toda esta discusión que es la que ahora mismo prácticamente es la única que hay en el seno del pacto de Toledo sobre qué pagar o no qué pagar en las diferentes fuentes de financiación gracias la hucha fue creada por un gobierno del Partido Popular donde estaba yo precisamente no estaba otro o sea estaba un servidor allí entonces no hace falta que le expliquen cuando uno está en la creación de algo pues luego vendrán los otros y dirán fuimos nosotros los que hicimos las dotaciones pues ya pero reconozca por lo menos que no existía esa hucha y lo que existió es lo que quería poner de manifiesto era que existía un superave del sistema de pensiones les recuerdo que cuando firmamos el pacto de Toledo en el año 95 los pronósticos económicos más insignes de España decían que las pensiones no se podrían pagar en el año 2000 les estoy hablando del 95 a 2000 o no era eso lo que estaba allí en sesudos informes no hace falta que les ponga si quieren le ponemos hasta las firmas de esos informes porque no eran personas muy alejadas tampoco ni siquiera de la doctrina ni de la cátedra que uno sigue teniendo por tanto en fin quiero decirle que los pronósticos en el 95 eran que no se pagaban las pensiones en el 2000 en el 2000 no se pagaron las pensiones sí, sí se pagaron las pensiones y se creó la hucha y resulta que la hucha que como máximo ha llegado a tener 70.000 millones de euros y estamos presentando un presupuesto de gasto para el ejercicio 2018 para ya lo que se paga ya de 144.000 millones de euros usted explíqueme cómo paga 144.000 millones de euros con 70.000 millones de euros en la hucha es que no ha servido nunca para dar la seguridad o la malla porque oiga las pensiones se cobran todos los meses dos veces al año con la paga extra entonces cómo imagínese hubiera tenido 70.000 cómo garantiza qué seguridad da si estamos programando un gasto de 144.000 que es el doble o sea entonces claro esto es lo que hay que explicar pero pero es el contraste como usted bien dice oiga por qué no se explican así pues no lo sé mejor es porque no hemos cumplido nuestra tarea pero es que son las cifras pero cómo va a ser la malla de seguridad de nada si tiene lo que está provocando eso el superávit aplicado deuda pública es que haya una corriente de intereses que viene del presupuesto del Estado en el pago de los intereses de esa deuda pública que entra en el sistema de seguridad social y eso no lo ve nadie todos estos años o sea eso es lo que ha ocurrido y entonces tenían un ingreso que viene del Estado eso no lo paga el Estado otra vez eso no lo está pagando el Estado o sea es que el Estado es una cosa muy distinta del sistema de seguridad social yo juraría que el Estado lo formamos todos los contribuyentes incluido los que contribuyen con cotizones a la seguridad social y por tanto esto es lo que yo quiero decir respecto del pacto de Toledo que además lo digo si me concede un mínimo de autoridad es que yo fui uno de los firmantes lo que es la vida y todavía sigo aquí todavía sigo aquí haciendo esta interpretación pública es que firmé y no sabía lo que firmaba si sabía lo que firmaba esa separación de fuentes ¿qué significa la separación de fuentes? pues significa pues que una parte la pone el Estado y otra parte la pone la propia cotización en la seguridad social y lo que tenemos en España es un sistema que es por cierto el auténtico de cohesión social que es un sistema de pacto intergeneracional es como un contrato social es más que una ley es un contrato social auténticamente en el sentido russoniano y eso es lo que no va a fallar no depende de un gobierno cuando nos explicaron que era poco menos que en los años 80 y 90 eran los gobiernos socialistas los que pagaban las pensiones ¿no? no se acuerdan de aquello o no ocurrió eso en España sí ocurrió sí eso es lo que se decía allí en aquellos momentos y tal y las pensiones no las inventaron los gobiernos socialistas los gobiernos socialistas las mejoraron y como lo estamos mejorando los gobiernos del Partido Popular y eso es lo que estamos haciendo entre todos porque es un compromiso de todos que debe estar por encima del debate político y el debate del pacto de Toledo es eso es que hacemos para garantizar la financiación pero no es para hacer temer que no se van a pagar las pensiones que eso tiene que ver esto estamos hablando de cómo vamos creando los canales desde el presupuesto del Estado para que garantice ese sistema público de pensiones por eso traemos una subida de pensiones en este presupuesto del Estado y lo traemos porque entendemos que hay que distribuir mejor los resultados del beneficio económico no de la hucha no porque nos sobre la hucha o no nos sobre la hucha la hucha es que ha cobrado una dimensión que los creadores de esa hucha quien le habla jamás pensó que iba a cobrar esa dimensión vamos en el sentido pero que es esto de la hucha o sea si es una corriente de intereses de la deuda pública del Estado hacia el sistema de seguridad social eso es la hucha y eso garantiza las pensiones o sea eso tiene un nivel una garantía suficiente por eso le decía que no se preocupe nadie que no se preocupe que realmente las pensiones las garantiza el Estado lo que tenemos que hacer es sentarnos a mejorar a ver cómo estamos mejorando la calidad de vida de quienes no pueden generar rentas por sí mismos como hacen todos los países desarrollados del mundo que son nuestros mayores y que tienen el máximo de nuestro respeto y de nuestro reconocimiento como sociedad y por tanto eso es de lo que estamos hablando por cierto los mayores con sus pensiones también pagan impuestos después por eso mejoramos el IRPF y ellos van a pagar impuestos en su consumo ordinario o sea por tanto ellos también están contribuyendo a lo que es esa equidad que es el funcionamiento de un Estado moderno donde incluye un sistema público de pensiones que no está en riesgo ninguno y que por tanto los debates esos del pacto de Toledo lo que debe es perder dramatismo para ganar eficacia y eficiencia en el planteamiento del futuro de las pensiones en España sí ministro quería preguntar tenía dos preguntas para hacerle la primera es cómo valorar las declaraciones del defensor del pueblo que considera el cálculo del cupo vasco irrazonable y la segunda insistiendo en el tema de los apoyos cómo valora la posición del PNV de que se niega ni siquiera a negociar los presupuestos o abrir esa negociación si no se deja de aplicar el 155 después de lo generoso que fue el gobierno al negociar el anterior cupo vasco gracias el gobierno no fue generoso el gobierno aplicó la ley no modificó la ley en el cálculo la ley es la misma que estaba vigente que estuvo vigente con los anteriores gobiernos había que revisar porque efectivamente había un incumplimiento de plazo la ley del cupo había vencido y por tanto con la misma contenido con la misma metodología con el mismo sentido que han aprobado las cámaras las cortes generales de España y por cierto con el mismo contenido que aprobó un gobierno del partido popular que yo era el ministro de hacienda cuando teníamos mayoría absoluta en esta cámara por tanto no necesitábamos al PNV para aprobar esa ley de cupo y lo hicimos con un gobierno con mayoría absoluta aquí y es la misma ley que han venido aplicando los siguientes gobiernos el gobierno socialista y por tanto es que hay algunos que han descubierto ahora la ley del concierto y la ley del cupo bienvenidos a la política pero no deben romper los equilibrios de la política española porque la sensibilidad que reconoce la constitución española de los últimos 40 años que ha hecho posible la convivencia entre españoles que ha hecho posible el crecimiento económico y el bienestar que ha hecho posible que hoy estemos luchando contra la crisis económica con esta eficacia no debe ridiculizarse con adjetivos como los que se han escuchado en esta cámara la ley del cupo es una ley y hay que cumplirla y no hay que descalificarla y quien quiera tiene la capacidad de traer la alternativa a esa ley de contenidos y no la valoración porque la valoración los calificativos estos pues se traen propuestas a las cámaras se traen propuestas y sobre todo cuando uno está sentado como representante de una parte legítima de la sociedad española y no se califica se traen propuestas alternativas a ello y por tanto lo que ha hecho el defensor del pueblo pues es no recurrir por entender que no es que es inconstitucional los demandantes entendían otra cosa muy legítimamente dirían que había un recurso de inconstitucionalidad lo cual un recurso de inconstitucionalidad después de 40 años de existencia y de vigor pues bueno no deja de tener eso aquel se les podía haber también planteado anteriormente pero bueno se puede descubrir por supuesto que es inconstitucional el funcionamiento financiero del Estado después de tanto tiempo pero yo me pregunto por qué no hay se mira tanto al régimen económico fiscal de Canarias por qué no se mira al régimen económico fiscal de Ceuta y Melilla que por cierto se mejora en este presupuesto la bonificación tributaria realmente se mejora claramente mejoramos los regímenes económicos fiscales de Ceuta y Melilla pero esto les parece bien eso no es discriminar eso es les parece bien por supuesto el gobierno no es que le parezca bien me parece que también como para traerlo en el proyecto de ley pero quisiéramos escuchar si hay discriminación entre españoles porque efectivamente los españoles vivimos en condiciones diferentes distintas y tenemos sistemas también hacendísticos diferentes y distintos esa es la pluralidad de una España común que es la que reconoce la constitución española y por tanto la que yo invito a que en determinados planteamientos y en determinadas descalificaciones políticas se evite porque realmente van contra los equilibrios políticos más sensibles más básicos que existen en nuestra sociedad buenos días dos preguntas muy concretas la primera de 0 a 100 si nos puede decir qué porcentaje existe con la información que tiene de que estos presupuestos sean aprobados y la segunda relacionada con esta primera ha dicho a lo largo de su exposición que son presupuestos para garantizar la estabilidad política entonces si no salieran adelante habría que convocar elecciones gracias no voy a atender hipótesis esto de la política yo les invito de verdad que la de política es que no funciona así o sea y qué pasa acuérdense tal hay plan B del gobierno para tal plan B plan C ya saben que esta es una expresión que yo rechazo contundentemente en política política y el plan A que es la responsabilidad de un gobierno y el resto pues se verá se verá y se verán sus consecuencias y la responsabilidad de un gobierno pues está este proyecto de ley es verdad que lo hacemos en el límite del tiempo para su aprobación no podemos esperar más y a partir de ahí recabar los apoyos y los votos respetando las posturas de unos y de otros para recabar esos apoyos y esos votos pero insisto estamos consiguiendo muchos acuerdos y yo tengo que insistir esta mañana en que el plan A del gobierno es aprobar los presupuestos generales del Estado para el año de 2018 porque es lo que nos conviene a todos y además lo digo desde una íntima convicción nos conviene a todos incluso a los que públicamente ya lo han rechazado les conviene que haya presupuestos generales del Estado nuevos actualizados para este ejercicio bueno muchas gracias 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 gracias